¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal estáis, chebolada? Bienvenidos a un nuevo capítulo en este entendible extensible, que parece que nunca baja el tiempo, pero sí que baja, sí que baja, solamente es que con semejante apoyo, pues siempre estamos aquí a la picota. Perdonadme que haya tardado un poquito más, pero bueno, vamos a jugar esta batalla, si la autorresuelvo me cae... ¡Eh, espera, 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 espera! ¡Espera un segundo! A ver, esta caballería sé que me jode porque tengo que autorresolverlo, pero con las subidas y con los repartos de objetos que hemos hecho aquí en el intercambio de capítulos, ya no caen. O porque... no sé, es extraño, es extraño. Pero oye, yo ya me había hecho la idea jugarla, ya me había hecho la idea jugarla. Pero disculpadme que he tardado un poquito ahí, voy a sumar más tiempo, ¿vale? Sumo un poquito más de tiempo porque sé que me he distraído, sumo cinco minutitos aquí. Es que tened en cuenta que yo soy un papi tuber, no solamente un youtuber. Así que en el momento en el que he salido por aquí y he ido a mear, pues mi mujer me tenía que poner al día de cosas de lo que ha pasado con los nanos y demás. Ellos estaban cenando, pues me han querido dar un par de besos y un par de abrazos. Papá, es que te vemos poco, es que estás trabajando mucho y tal. Bueno, pues todo eso lo tenía que hacer. No voy a hacer... ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Tengo que irme? No, voy a hacerlo. Así que he tardado por eso un poquito más, aparte de que tenía que mear. Era importante. Yo creo que ahora ya, si mear, aguantamos hasta el final del stream. Bueno, dicho eso, lo siguiente. ¿La cam? ¿La cam está bien? Vale, 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 vale. Eh, lo de las predis se encarga de mi ojiga, ¿eh? Cualquier cosa, cualquier problema que tengáis, todo eso será responsabilidad de culpa suya. Bueno, a ver, tenemos una batalla equilibrar que es contra reinos ogros, ¿no? Y que los disparos no van a ser su fuerte, ¿no? Porque no todos pueden ponerse ahí arriba a disparar. Así que, mientras... Félix, de verdad, corazón, no hace falta que te cargues. Bueno, oye, ahora me hace gracia, tío. Claro, como no tenía atacante en Asedios, me tenía que hacer un puto ariete. Si no, no podía atacar. Lo tiene que empujar Félix. Quiero ver cómo lo empuja solo, ¿vale? Pero este y este es lo importante, que vayan juntos. Todos estos podrían ir juntos. Este incluso podría ir junto aquí. Este aquí. Y este escondidísimo, ¿vale? No vaya a ser que al final juguemos la partida esta para que no me caiga la caballería y me termine cayendo. Sería triste, sería muy triste. Vale. Con esto hecho, comenzamos despliegue. Iniciamos batalla. Y a ti, querido amigo, te toca empujar. ¡Eh! ¡Qué fuerte está, eh! ¿Tú chicos creen que ganas algo con esto? Con el tiempo han intentado o lo han comprendido que este es el trabajo de papá. ¡Ay, ay, ay! ¡Que me pagan! ¡Que me pegan! Por ahí sí que se han puesto. Entonces el mejor sitio es el otro. Vale, vámonos. Vamos a ir allí, donde aquí sí que hay noblars, pero aquí no los hay. O, bueno, sí, hay unos allá abajo que se podrían subir muy rápido. Pero, si tú sueltas esto, ¿vale? Que ya como gracia está bien, pero suéltalo. Lo manejaba con la mente. Querido Gotresky, sube de ahí arriba. Estos a cubrir. Estos aquí. Este aquí. Y este ni lo usamos. Bien. Y ahora, que si lo que nos molesta es que puedan subir estos, les metemos una buena cabeza ardiente. Los únicos que puedo subir son estos porque no tienen... Porque no tienen montura, ¿vale? Van siempre a pie. Son unos aventureros de postín. ¡Ay! Creo que lo he tirado mal. Porque ahora el rebote... Sí, quemará un poquito a estos, pero el rebote es buenísimo. El rebote es buenísimo. Nada, nada, nada que decir, nada que decir. Todo bien. Cuando queráis, lo dicho, subís o sacáis las escalas desde... No lo sé. Con la verga lo manejo. Me podría haber peinado para hacer el streamer. ¡Opa! Y no solamente me saco una escala. ¡Me saco cinco del orto! Compi. Tienes que volver a quemar. No están defendiendo bien la ciudad. Hay que... Y tampoco has tirado muy bien la cabeza ardiente. Pero eso no importa. Puedes seguir... Enfocándose bien. ¡Vamos! ¡Que se quemen! De lado a lado, esta unidad está completamente destruida. Y ahora, con Félix y Gotrek. No hacía falta ni que te sacaras tú más escalas del culo, tío. Podrías haber subido por cualquiera de las que ha cagado tu amigo. ¡Uy, el pepino! ¡No! ¡Qué grande! El buen pepiner. Esto podéis pararlo por encima de las murallas. Todos estos van montados y no pueden subir. Pero lo que vamos a hacer es ponernos aquí. Con estos aquí. Con este aquí. Y estos van a ir a capturar la puerta. Como son héroes... No. Por aquí, por aquí, por aquí. Como son héroes, tienen más peso a la hora de captura que cualquier unidad. Aunque sea de infantería monstruosa. Ahí no importa la masa. Hay otro tipo de valor que no sé cuál es. Pero importa, ¿vale? El tamaño y el peso importan. Eso siempre se ha sabido. Abrimos la puerta. No la rompemos. Porque es de bárbaros. Y aparte después hay que pagarla. Y el seguro no me lo cubre. Porque me dice que ha sido una neglicencia por mi parte. Tiramos esta mierda aquí. Y ya podemos entrar. Y ahora con estos dentro... Y ahora con estos dentro... La partida es completamente distinta. Rápido, rápido, rápido. Que esto está hecho. El tamaño siempre importa. Si te acercas, comes. Pero sí que deberíamos, creo yo... Hacerlo de una manera un poco más organizada. Porque estos... No sé, como que no se juntan mucho unos con otros. Y no sé por qué. Porque cuando tú haces un grupo de héroes... Aunque vayan montados... Sí que terminan muy cerca unos de otros. Pero estos no. Estos mantienen como un espacio personal. Como si tuviéramos el COVID aún. Y no es necesario. Tarda mucho en sacar las bolas de fuego, ¿no? Ah, no, es que no era la bola de fuego que estaba tirando. Perdón. La había tirado de largo. Vamos. Vale. ¿Veis como estos cuando los seleccionan se quedan muy cerquita unos de otros? Pero los ingenieros no, tío. Son muy pipiolos, ¿eh? Si metemos estos dos, se curan ellos dos mismos. Me gustaría que curaran a estos, pero no tengo ese poder de decisión. Así que nos meteremos todos. Que cure al que quiera. Pero que llegue primero... Hostia, pues han llegado estos, ¿eh? Yo te he convencido que... ¡Eh! Están huyendo. Cuidado que aquí puede haber pérdidas, ¿eh? Que estos meten mucho en los tripaduras. ¡Ey! Se me han piro. Vamos con estos aquí atrás. Que se quemen. Vosotros también. Les pegamos un par de tiritos ahí. Que el fuego los distraiga. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Otro muerto. Me carga... ¡Eh! ¡Intercepta al hombre! ¡Pégale un tiro! Ah, que huyen, que huyen. Ah, bueno. Pues por la espalda. Ah, les podemos matar. Ahí que hay máquina. ¿Para cuándo veremos a los sabrosos viejos mundanos? Pues mira, es posible que yo... Mañana... Joder, tío. Lo estamos jugando mal, ¿eh? Es posible que yo mañana juegue ese partido. Pero no sé si lo podré streamear o qué. Porque... Igual ni me ha costado, ¿sabes? No lo sé. No sé cómo lo haré. Pero es posible que juguemos mañana o el sábado. Eh, chicos, por favor. Vamos a ir... Vamos a ir organizándonos. Que me están matando a este. Ay, Dios mío. Mientras estos dos siguen aquí peleando para curarse. Vale, y ahora dispara ahí desde aquí. Oye, la batalla está siendo peor y más tensa de lo que esperaba, ¿eh? Bueno, aún les queda un poquito de vida a este. Igual parece que esté más tocado. Viene Félix, viene Gotrek. Es momento de salir. Precaución. Precaución. Buen proyectil. Muy buen proyectil por parte de los Engis. Uf, menos mal que ya tenemos aquí al enano cubriendo. Y que es muy fácil disparar por encima del enano. ¡Eh, hijos de puta! ¡Fuera de mis tierras! Vale, fuera. Eh, ¿quién queda? ¿Quién queda? No sé quién queda. Están todos huyendo, ¿no? Menos estos. Batalla difícil de gestionar para esta peña en campo abierto, ¿eh? En campo así tan cerrado. En campo abierto funcionan de locos, pero así... Se hace difícil. Está todo huyendo. No tenían gargantúas. Si no sé qué tendríamos que ir a buscarlas. Y curaciones no teníamos con nadie, creo recordar. Bueno, teníamos una poción de fuerza y teníamos un par de cositas ahí que nos podían haber ayudado. Los pepinacos, esos también. Bueno. Acabamos de empezar capítulo. Juguemos. Van directos a la caballería, como se gira en cuidado. Sí, sí, estaba en camino para allá. Sí, 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 estaba en camino para allá. Bueno, cero pérdidas, que era lo importante. Ha habido momentos algo tensos cuando estos se han visto trabados y cuando los ingenieros también se han visto un poco asaltados, ¿no? En esa posición. ¿Por qué no tienes la autoridad imperial a la 100? ¿Qué te falta? Pues siempre hay un punto gris en el que no lo tenemos. Siempre hay un punto gris en el que no lo tenemos. Pero sí que es cierto que ahora, pensando lo que teníamos en Soland, al sur, ya lo teníamos. Vamos a comprobarlo, sí. Vamos a comprobarlo. Ocupamos un poco de dinero. Está en 95 en el norte. A ver, a ver, a ver, ¿cuál falta, cuál falta? Es cierto, ¿eh? ¿Cuál falta? Los hombres bestia, ¿no? Fueron lo que nos ha molestado aquí. Lo de Eilhardt, que han hecho el este, pero sería esto en 97. Vale, este que también lo reventaron. Salzenmund y la zona de Rayclan, ¿vale? En el norte y en el oeste. Lo que os decía, al final siempre hay un pequeño roto en todo este tapiz tan bonito. Saludación especial, grande. Bueno, vamos a intentar solucionarlo o pedirle que lo solucionen otros por nosotros. Porque a priori... Yo creo que esto no me haría falta ni gastar, ¿no? Realmente ya tienen esa orden dada. O interiorizada por ellos mismos. Muy bien, ¿vale? Remontamos. Elspez está aquí. Van der Flan tiene que hacer una batalla cuando tenga posibilidad para poder curar. Y a que sea muy estrechita. Que sea una batalla así como muy ridícula. ¿Vale? Estaría bien para hacer curación. Tenemos también a Albrecht Haupt-Andersen. Que está en orden. Y quiero ver si me ataca este. Que en orden, por el momento, no subiremos nada. Rudy Meyer. Que es el que tenemos colonizando la zona de Estalia. Vamos, por si acaso, a meterle más movimiento. Por si acaso. ¿Vale? Giro Von Hammer. Que es el que acabamos de utilizar. Ha subido Félix. Le meteremos... Más vida. Bien. Nivel 11 aún no puedo. One in nine. Nivel 11. Triangulación. Me ayuda todo el ejército. Así que... No, pero primero, mira. Por si acaso, te pones vida. ¿Vale? Estoy empezando a ver que hay veces que temo un poco por eso. Y este por Kulio Von Asken. Que es el que tenemos de campo. Que tiene que esperar para subir. Y en la siguiente batalla subiría. Y que recupere vida. Y Gotrek. Está en nivel 5. Le meteremos... Uh... Importante, importante. Mataogros no hay. No formaba parte de ninguna de las novelas de su saga. Pero... Pero... Cuando empiece a cazar orcos. Que está cerca. Lo podríamos poner. A ver, lo podríamos poner ya. Lo podríamos poner ya y sería útil. Vale, sí. Es mataorcos. ¿Por qué? Porque va a ir a cazar orcos. Vamos a ponernos este. Y así a todo el ejército le vamos a dar más defensa. Cuando ataquemos esta posición. Que quizás sea la del siguiente turno. ¡Vete, Lu! Gracias, Copi. Gracias. Y Pieter, el de los beats. Ahora mismo me puedo mover. Pero... Este sí que era el de Urgar. Este sí que tendría que ir hacia esa zona. Y si nos veremos hacia el sur. Sí que es cierto que por aquí hay mucho trabajo. Y por aquí ahora mismo no lo hay. Esta zona está medianamente controlada. Bueno, no la hay entre comillas. No lo hay entre comillas. Pero... Quizá podríamos ir ahí por si hay cagada, ¿eh? Este es el que bloquea. Vale, vente aquí. Porque las ratas... Yo no sé si vamos a poder enfrentarnos a todo, ¿eh? O incluso mientras con este vamos hacia aquí. Con el otro podríamos ir hacia el sur. Y ya cuando me salga la alerta... Llegaré tarde a todo. Suena un plan genial. Suena un plan genial. Lamentablemente genial. Ay, perdón. Ya no sé cuál me he quitado. El campesino es muy pocho. Ponte el pendón, reluciente. Y esperábamos. Vale. No siempre nos vamos a poner palo más bomba, ¿eh? No vamos siempre a spamear lo mismo. Enrich el caminante. Que siga con su exploración de las tierras del sur. Y a ver si encontramos ya a Teclis. Te faltan héroes. Tienes muy pocos, sí. Es verdad. Y puedo... Puedo pirarme más, ¿eh? Puedo pirarme más. A Teclis... Ya no lo vemos. ¿Dónde está el tema? Altos elfos. No, aún no lo veo. ¿Y dónde coño está? Teóricamente debería controlar esta provincia, ¿no? No del todo. Pues estará por aquí. Ya dudo. Tengo 7000 pavos. Compramos y pasamos, ¿vale? Compramos, compramos. ¿Dónde compramos? ¿Dónde compramos? ¿Dónde compramos? No nos pongamos nerviosos. Habíamos quedado antes que había algo importante que era subir... Uy, ahora no me acuerdo. Era Kislev. Era Kislev. Tenemos que subir Kislev. Correcto. Nos quedamos con cierta reserva para que no nos ocurra el problema que hemos tenido antes, ¿vale? Vamos a pasar turno y... Y... A ver qué ocurre. Pero Kislev es lo que hay que subir. ¡Ay! No, a ese solamente le falta moverse ahí. La legión del caos, los demonios del noveno lord, atacan a los maestros de la innovación. Y no voy a dejarles jamás solo. ¡Gerinator! Gracias por ese nuevo prime. Eh. Pero realmente le has declarado la guerra al otro, ¿eh? Uf. Tiene problemas. Tiene problemas. Le viene Epidemius. Le viene el noveno lord. Son enanos matadores. Deberían de disfrutarlo. Pero me da a mí la sensación que están como muy expeditivos hacia el sur. Ojalá yo le pudiera decir... ¡Eh! Tu labor está al norte. Quizá le puedo gastar puntos de alianza militar para decirle que ataque ahí. Pero debería de entender que ahora mismo su territorio debería ser prioridad. Porque hacia aquí... Si hay aranos del caos y demás, pero... Creo que lo suyo es que vuelva. Creo. ¿Te salía más rentable mirar al borracho cazador? Puede ser de Revila. Puede ser. Puede que tengas razón. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Estoy aquí con la ruta elfa. Que la ruta elfa no me está saliendo nada bien. Y que al fin y al cabo, con la corona anemesis, yo me alío más. O yo me acerco más diplomáticamente a todos los que tengan mi mismo subtipo de facción. O sea, el imperio. Sin embargo, me aleja del resto. Quizá tengas razón. Pero yo me fui hacia allí pensando no en los altos elfos. Sino que me fui hacia esa zona. Por explicar un poco la decisión que tomé. Yo me fui hacia esa zona para conseguir a Volkmar. Que no fue por los altos elfos. Ahora mismo, ya que estamos aquí, estábamos dando la vuelta. Pero mi intención era esa. Mi intención era esa. No salió bien. Como se ha podido ver. Ya cuando falta para los endgames. Los endgames no están hechos para un turno exacto. Estamos en la franja en la que pueden salir. Pero todavía no se sabe cuándo van a salir. Puede salir ya. Puede salir dentro de 5 o 6 turnos. Pero más o menos en esa franja nos vamos a mover. Volkmar muere rápido. Sí, ha muerto rápido. Sí, sí que ha muerto rápido. Y entonces, me decís que... Sí, quizás sí. Aparte, estábamos bastante cerca por la zona de Ulfuan. Podríamos haber hecho una pasadita más rápido. Intentar ver si Marcus Wulfart habría sido una opción. Habría sido buena idea, sí. Habría sido buena idea. Nos hemos ido muy full focus a Volkmar. Y Marcus, habiendo explorado hasta aquí. Tonto ha sido de no explorar hasta aquí primero. Y haber hecho esa guía. Sí. Habría sido mejor. ¿Ves a Porgeld? A Porgeld, vamos. Pero estamos dando la vuelta. Pero podríamos haber visitado todos. Y eso habría sido lo mejor. No, si vi la decisión, si te lo dije ya en ese entonces. Bien. Vale, pues nada. Yo me equivoqué, no te preocupes. Tenías razón tú. Está débil si llega. No llega, no llega, no llega. El Rochina no llega. No llega, no llega. Y bueno, también fue una gran gesta limpiarme a los scavens. Y estamos en el turno 50. Yo creo que la campaña a nivel de gestión de movimientos y demás. Puede que hubiésemos tenido como la rodeada de Silvania. Cuando empezamos a hacer emboscadas para atacar a Durtu en esta zona. Dentro de esas cosas que quizás se podían haber automizado uno, dos, tres turnos. Hemos conseguido que los Condes Vampiro caigan. Que los de Dricha caigan. Que los scavens del norte caigan. Que muera también la facción de Azazel. Que los de Norska los hemos dejado un poquito ahí atados. Le hemos metido caña a los Enanos del Caos. Les hemos metido caña a los Pieles Verde de Grom el Panzudo. Y nos vamos a meter ya a colonizar la zona estaliana. Que al final no lo vendí, por cierto. Por votación popular no lo vendí. Y es una cagada. Y encima no le quité el asentamiento. O sea, eso que os he hecho caso al chat. Porque no. Os generaba un insulto. Os generaba un insulto sumo el vender la zona de Bill Valley a los Gabachos. A los franceses. Por votación popular del chat no lo he hecho. No voy a decir que se me ha olvidado. Pero... Era la mejor opción. Era la mejor opción. Y todo eso en alrededor de 50 turnos. Yo creo que está bien. Carl Franz es nivel 10. Sí, va un poco así dando vueltas. Muy buenos estos ahora. Con la que hace 170. Yo la había vendido y te lo dije unas cuantas veces. Sí, Jalberto. Sí. Era lo mejor. Manda uno de los nuevos héroes a por el borracho y ya. No, pero es cierto. O sea, haber hecho esto y no haber hecho así. Es una cagada fuerte. Una cagada fuerte. Estábamos gestionando bien el nivel de campaña, pero... Espera, espera. Vamos a hacer una cosa. Porque como formate... Como formate... Todo esto... Todo esto se me ha... Se me ha... Se me ha... Se me ha descuajeringado. Vale. Nada más rápido. Bueno, pues... Parece que aquí puede haber una muy buena batalla, ¿eh? Entre los de Karakadrin y los Pieles Verde. Aún no, Jol. Estamos a la espera. Estamos ya en rango, ¿eh? Vender a los gabachos será ir directo al libro de los agravios. Ya, pero al final entonces esa... Esa huida hacia adelante, confederando, no vale la pena. Esa huida adelante haciendo el... El... Joder, ya me saldrá. Colonizando no sale la cuenta. O sea, realmente hemos pasado por Estalia pudiendo quedármela... Para directamente ver cómo es un erial. Preferir que sea un erial antes de que lo tengan los bretonianos. Siendo nosotros el imperio, no Estalia, ¿eh? Si fuera Estalia está claro que a morder. Antes calcinado que en manos de un francés. Pero... Jugábamos con el imperio. Quizá lo mejor habría sido... Dejarse a los bretonianos y que se pegaran contra los hombres bestia. Y que ahí el primero o el que se quede... Que sean los hombres bestia poder recuperar, ¿eh? Nada, lo suyo ir a vender, lo suyo ir a vender. Lo suyo ir a vender. Algo relevante en las dos últimas horas. Que tenemos un chat que jamás vendería... Vendería su casa a un francés. Entonces yo Rudy Meyer me lo voy a quitar, gente. Esto ya no vale la pena. Si el chat ha decidido eso... O... Le calentamos a la vuelta. Que es otra opción. Porque esto está bien sencillo. Autoresolvemos. Bien. Más batallas para... Uff. Vale. Lo primero es saquear. Que aprovechamos que todavía nos quedan, ¿cuánto? Tres turnos de botín de guerra. Saqueamos fuerte. Un nivel más. El oscuro y antiguo poder de la corona némesis se agita. Ante ti se presenta una decisión crucial. Una elección que podrá cambiar el curso del destino y el futuro del mundo entero. Tienes la opción de sellar la corona. Descartando así el poder que otorga y garantizando que su presencia maligna nunca jamás volverá a afectarte. Pero ¿por qué ibas a hacerlo? Si este poder no puede ser destruido, ¿por qué no deberías ser tú quien lo posea? Este es el que vamos a desbloquear. Que ya lo habíamos visto antes. Que esto ya es la corrupción de la corona 2. Que hace 30-60 por segundo. Y la corona... No. Claro. No puedo ver el siguiente nivel. Tendremos que cogerlo para... Está bien. Está bien. Pero justo lo que quiero es mantenerla. La influencia de la corona legendaria. Bajo tu mando, su poder moldeará el destino del mundo. Elspez no tiene miedo. No tiene miedo, Elspez. No lo tiene. Ocupamos. Ahora sí. Después de llevarnos toda la mocha. Turno 54. Ya tenemos el aviso, ¿eh? Hostia, no me había fijado, tío. Hemos empezado aquí el turno y ya estaban saliendo. Exirion. Gracias, compi. Gracias. 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 Vamos, 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 vamos. En 5 turnos, gente. En 5 turnos tenemos todo el meneo, ¿eh? Y ahora lo que quería yo ver, porque aquí sí que podemos ver, aquí sí que podemos ver la siguiente etapa, ¿no? Lo de la corrupción de la corena, siguen dos, siguen dos, siguen dos. Menos 60 con todos, más 90 con el imperio, más movimiento en campaña, más mantenimiento al ejército, que eso empieza ya a molestar. Reemplazo de bajas negativo, que eso es muy molesto, corona némesis, fuerza de arma, fuerza de proyectil, corrupción de la corona. Menos 80, más 120, más 20 en campaña, menos bajas capturadas después de la batalla. Eso es nuevo, ¿no? Mantenimiento, más 20%, puntos de golpe al 25%, sí. Reemplazo de bajas, menos 20%, no hay reemplazo de bajas con la corona némesis. Esto sigue siendo el mismo bombardeo, más 20, más 20, y la corrupción de la corona, 2. Rodeado por los fuegos de la condenación, el portador de la corona inmola a sus enemigos con la más oscura de las llamas. Bueno, seguimos teniendo algo, aunque el reabastecimiento sea pocho, pero está bien, no sé, dentro de lo que cabe nos podemos reabastecer algo. Plagascaven. Bueno, supongo que Plagascaven no le tendréis un cariño especial, ¿vale? Plagascaven no es Stalia, nunca lo ha sido, de hecho ha sido terreno de Miragliano. Es un buen pacto siempre que tengo... Es muy buen trato, ¿eh? Me acabo de quedar mucha pasta y me vienen 30.000 pavos más, tío. Son dos ratas, ¿eh? Montenazzo está condenado a perderse, claro. Bueno, venga va, hagamos casa al chat. A los bretonianos ni agua, nos lo quedaremos nosotros, ¿vale? Pero Plagascaven sí que se lo vamos a colocar. Lo que me molesta es que si yo se lo vendo... Corrupciones... Corrupciones caben 82... Mete control menos 9... No me quita vida... Claro, soy inmune a las corrupciones con Theodore Bruckner. Eso es muy bueno. Vale, entonces hay que hacerlo de esta manera, tío. Un segundo Hombre, este trato Si que me lo tengo que colocar Y si no me pagas 30.000 Ya, es que entonces ya empezamos a reducir Mucho Solo por que nos llevemos guay Son 20.000 Son 10.000 Ni de coña bajo un puto céntimo Ni de coña bajo un putísimo céntimo Me llevo toda la mocha Que pueda Y si no me reabastezco un turno Me jodo y bailo Tampoco es tan bueno el reabastecimiento No vamos a sufrir pérdidas porque tenemos a Theodor Bruckner Pero si nos podemos llevar esto Y nos llevamos esto Me parece espectacular Y si en esos 3.7 Le podemos unir a la guerra Por ejemplo, contra Los de... No, esto yo creo que no va a caer Obviamente Pero contra algo completamente menor Como es esto Para compartir una guerra Tampoco Y si puede ser contra algo Que es pocho Como es esto Tampoco Que poco te gusta la guerra Mademoiselle de guerre Vale, lo hago así Tenemos comercio Tenemos 30.000 pavos Y nos quitamos esto No nos reabasteceremos Pero no me la quiero jugar A que al siguiente turno De repente diga que no tiene dinero O lo que sea Lo vendo ya y punto Ya te encargas tú Ya te encargas tú No soy inmune No soy inmune a la corrupción Del caso absoluto Vale Creo que en el siguiente turno Podríamos Es verlo Es verlo Es verlo Si tenemos que ir colonizando Yo creo que llegaremos tardísimo Y no valdría la pena Creo que no vales la pena Yo creo que no Yo creo que no Incluso Si me preguntáis Quizá lo mejor Sabiendo que quedan 5 turnos Sea hacer Y pirarnos ya Quizá lo mejor sería pirarse ya Porque quedarnos aquí Para hacer 5 turnos De aventuras por Stalia Que no van a llegar a nada Y que me los van a quitar A largo plazo Va a ser meter un montón de dinero Que no voy a poder defender Creo que lo mejor Tirar el teleport Para darle duro al vampiro Yo creo que sí Y quedarnos allí ya Y pasar 5 turnos rápido Y empezar a posicionarnos Ahora mismo Tenemos que cambiar El chip de campaña Ahora mismo aquí Yo creo Que no nos hemos perdido nada Hemos hecho una grandísima misión Para el futuro de la campaña Y Nos vamos y nos posicionamos Nos sobran turnos Pero me da igual Me da igual El ejército Conforme está Me encanta No es que me guste Es que me encanta Distracción Destrucción Destrucción Bueno cada uno a su tipo Proyectil de destrucción Caballería para aguantar y perseguir Caballería para distraer y enmerdar Estos para machacar Y quizá el cañón Sea lo que más dudas me genere Quizá Pero para quedarlo en una posición Dentro del castillo de la quejo Para disparar a los voladores Que vengan Me parece también espectacular Van den Flan Ahora Si queremos volver Para enfrentarnos a las ratas Que no me declaran la guerra En primer turno O sea Contra las ratas Tenemos 15 turnos Para enfrentarnos Creo que aún Podríamos asegurar Toda esta zona Así que Van den Flan Asegurar Me refiero a asegurar Barra vender ¿Vale? Nos venimos aquí Si que han recuperado vida Algo ¿no? Nos venimos aquí Y entonces Vamos a No, no puedo No puedo No puedo No puedo Nos venimos aquí Y vamos a hacer El La venta de estos territorios Al enano de Karakadrin Y a partir de ahí ya vemos El cañón por un barco de tierra Yo creo que Aparte Todo este movimiento Me ha venido de puta madre Para poder enfocarme Y dentro de 5 turnos Estar con ejércitos nuevos Con dinero no lo sé Eso sí que es cierto Que no lo sé Pero hay que Hay que empezar ya A cambiar el chip Y reposicionarse Tenemos El de los vampiros El de los conde vampiro Que por lo que me decís Me puedo hacer a todos los conde vampiro Con el ejército de Elspeth Pero yo tengo un poquito de dudas Un poquito Solo un poquito Solo un poquito de dudas Me genera un poquito De dudas Espere que verlo Y el tanque de vapor Con el Hellblaster ese Se tiene que hacer a tier 5 Poniendo los endgames Tan pronto No me ha dado tiempo A subirlo No me ha dado tiempo A subirlo Una lástima Una lástima Todavía no he podido Ese es a tier No perdona Ese era Sí a tier 5 A tier 5 de construcción De artillería Ese no me ha dado tiempo No me atacan Pues me viene que de luxo Porque así voy matando Con artillería Y voy curándome Todos los personajes Para que acaben a tope Por si acaso Hay algún scaven O por acaso Hay un enano del caos Que de repente Decide atacarme Y yo con este ejército A tope de vida Juego de otra manera Uf Cómo se está poniendo La artillería macho Y eso que los morteros Quizá todavía No estén impactando del todo Si quieren avanzar Mierda van a camborzar Vamos Paloma bomba Paloma bomba Te está cura también Las palomitas Uy las palomitas Les estoy dejando Que impacten solos Que vayan a huevo Oye Y No se podría esto Configurar Para que cuando tengas Que impactar Que deje de hacer El movimiento este De caballo de gala Tío Digo yo Estamos rotísimos El engine Esperemos que no crezca Mucho Ese por lo menos Es lo que decíamos Que cuando salga Necesita Creo que cuatro turnos Para atacarme Y eso es bueno Al serio Me ha tirado eso ahí Con este no podemos curar después No debería ser prioridad Ahora se me cae Vamos a tirar una última curación Va Tiramos la última curación A estos dos Y con esto terminamos Bien Estamos a tope Prácticamente Bueno Mientras se quede dentro Del alcance de los cañones Podemos ganar más planos ¿Qué cojones? Héroes a tope Perfect Está bien Está bien Así bailan los caballos andaluces El paso español ¿Así es como se llama? El paso español Buen dato Buen dato Vale Yo creo que ya están fuera Pues creo que aún así Será muy bonito Pero el tío que está El tío que está Sobre la grupa De ese corcel mecánico Está intentando apuntar Creo que tampoco ayuda Por muy bonito que sea Queremos batidores Con lanzagranadas Es muy guapo Es muy Es muy tremebundo Todo lo que hace esta peña Es muy bueno Es muy muy bueno De ejercito es muy bueno Parecía que no Pero al final Es un papelón Lo que hace Empezaron flojos Pero después han empezado a animar Bien He llegado justo No puedo saquear Y volver a tomarlo Voy a quedarme con los planos Vale ¿Qué la puta es eso? Que el tomar y ocupar No te genera planos Y los planos Son los que me van a permitir Reclutar Como si tuviera Más unidades de renombre A tope Que para Endgames Es la polla Uki Uki Bigote buena No Que los segundos Ya no valen tanto la pena Pero el primero Si que te mete más alcance Teníamos por ahí una El que nos cayó antes Tío El Marihuanor También tendríamos que buscarle hueco Que lo sacrificamos ahí Vilmente al Marihuana Vale Quiero ver como podría ir Aunque no lo vaya a hacer ahora ¿Vale? Bueno No lo voy a hacer ahora ¿Por qué no? Realmente es un territorio aliado Me puedo recuperar igual Los grandes lagos del cráneo 8,7 4.000 pabeles Yo os digo que por 4.000 papeles Que se lo quede él Y si tú necesitas Yo después te consigo el fuerte Don Chimbor Y Usculak También te lo vendo Venga Vámonos Y te apañas tú Contra los pieles verdes Le estamos metiendo a esta zona Hostia A nivel de gestión de mapa Estoy como despierto Aunque cometa mis errores Pero Aislando completamente Estos engames Que pueden ser peligrosos Para que tengan un tapón Con enanos Con quislevitas Y demás Así que ese problema No me lo coma yo Y si vienen por aquí Tienen un tapón de enanos Que flipas Bien Y si yo ahora le dijera Que por usculak Ya puedo escuchar ofertas Ahora no tiene dinero Uy pues se le quita el dinero justo Empieza a ahorrar Empieza a ahorrar Compi Empieza a ahorrar Vale Después de este Nos vamos ya A Alsberg Haupt Andersen Que había uno Aquí Vale Me sobra un 11% De movimiento Ya Hostia Esa posición Es muy perra Porque yo ya no voy a poder Colonizar al Salzer Moon Lo va a poder hacer él Y Si yo me voy Me puede quitar En orden Y él me quitaría En orden Aún así Me quedo con esto Aún así Es un turno antes Y ahora mismo El tiempo Lo tenemos justo Y estos enemigos No me generarán Muchos problemas Creo yo Creo yo Un tapón de enanos Es una redundancia Pero así es Pero así es Vale Bloquear ejército Si ves ganando niveles Para cuando tengamos Que tratar con Los malditos No muertos Bien 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 Por aquí ¿Qué hay? Bloquear ejército Al 61 O Dañar muralla No No, no, no Caca Bloqueas a este Aunque no valga Para mucho Lo importante es Que haya muchas Oportunidades de éxito Menos oportunidades De muerte Y nada Y ganar nivelitos Si se puede Los enanos del caos Y los pieles verdes Saldrán un poco así Chorreantes No voy a poder hacerme Esta facción entera Así que cualquier cosa Que pueda yo levantar Puede estar muy bien Al 94 voy A lo fácil Venden en Stanley El asentamiento Al lado Plagascaven Ah sí, también También tenemos que vender ese Sí, sí Tiene razón Tiene razón No, no puedo No puedo No puedo No puedo Perdón Perdón, no puedo No puedo Estos Tienen más estilo Pero siguen siendo gabachos Tenemos que perderlo Tenemos que perderlo Lo siento Mi chat me manda Soy una panda de cabrones Pero lo ideal sería venderlo Lo ideal sería pegarle una buena vendida Bueno, ahora mismo no tienen dinero Pero ya podíamos conseguir la alianza y todo No me dejan Iroh, a ver A ver, sé que lo que te voy a pedir Suena algo de locos Y encima sin curar Y encima sin curarse Y con scaven de camino Buf Buf Mira, este ejército quizá Dentro de Akendoth No sea tan jodido Pero ahora mismo En campo abierto Me parece que esto y esto Me revienta a todos los héroes Que tienen mucha potencia Aquí dentro Que estos no los veo Y cuando los vea Me van a rajar A unos A unos ingenieros Y que esto desde lejos Me puede meter mucha caña Ahora mismo Creo que lo mejor Para este ejército Es reclutar Aunque sea cualquier mierda Como pueda ser esta No Arcos, arcos, arcos Arcos que estamos en defensa Reabastecernos y esperar En Akendoth Venir aquí a atacar Creo que es una fumada De meterse contra Casi 40 unidades Venderse los espaguetis No puedo No hay espaguetis, tío No hay espaguetis Los gabachos han conquistado Tilea Diría que son más Italianos o rebeldes Ey, rebeldes Ey, eso sí que es Muy buena opción Wow, eso sí que es Una muy buena opción No lo había yo pensado, tío Ey, sí, es verdad No metí artillería No hay artillería Y este es un ejército Que lo necesita Lo necesita No sé si nos van a permitir Reclutar algo Pero solamente con que haya un Carro de guerra con mortero Ya me vale Vale, sí Así mejor Tiene razón Nivel 12 Conseguido Es un tío que va con muchos héroes No conviene, creo yo No conviene No conviene Más 10 al alcance Afecta a todos los salidos al alcance ¡Hostia! Esto es bueno Esto es bueno Pero lo de las palomas bomba Le hace todavía más potente individualmente Pasando Este para el que llevemos con ejército Este así Al 38 todos Al 49 le podemos bloquear movimiento No No, 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 no Si a mí me preguntáis Yo creo que un asesino Es mejor opción Porque es que no los veo El caudillo aún El caudillo Espera, espera, espera 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 No puedo saber Si tiene montura Velocidad 60 Sí que lleva la montura Voy a intentar hacerme al héroe Entonces Por culio A ver así ahora 47 o 49 47 a metastone Una lástima Es un héroe que tiene mucha potencia individual Se puede matar bien a tiros Pero Me parece más molesto que el otro Yo creo que podemos ganar con el de los héroes Yo creo que sí Sí que es cierto que el de los héroes Tiene opción de solucionar esto Y en 5 minutos tiene que estar ahí En 5 minutos En 5 turnos Y Sinceramente chicos Lo de venirnos por aquí De aventurillas Uy Bueno Aún podemos Aún podemos Tú no vengas por acá Vente por aquí Aún podemos Pero sí que es cierto Que no podríamos ir solos Vamos a esperar Que se posicione Él Y con este ejército Nos quedamos aquí Que podemos reclutar por nul Este aquí Bien Vamos a empezar a caer un poco En la economía Pero creo que es lo que toca El Force Silvanos El Force Silvanos es el objetivo Yo creo Que para reventar el Force Silvanos La caballería siempre está bien Pero cuestan 2 turnos Los barcos de tierra Cuestan una barbaridad de turnos Así que De hecho Los barcos de tierra Se podrían incluso sacar Cuando ellos empiezan ya Con el endgame Que es 1, 2, 3 ¿Vale? Bien Nos daría el tiempo justo Creo que el alcance De los rifles largos De Hawkland Le pueden hacer Un muy buen counter La artillería Otro buen counter Pero los ejércitos de endgame Del Force Silvanos Tampoco son Full Guardianes del bosque Porque no lo son Así que La artillería Que podríamos sacar Podría ser de esta De las de calentar Desde lejos Con los cohetes ¿Vale? Pepinillos Hay un poco de ejércitos En tus héroes Sí Podría sacar el ejército Y unirlo con el otro Y la ciudad se la vende Esa de los reinos sureños Es que me puedo eliminar Me puedo eliminar un ejército Escabe Si lo defiendo Y llevarme un montón De planos Dinero Experiencia Y después me piro Y se lo vendo después Creo que lo puedo sacar Y si me apuráis Igual me da un poquito De tiempo Bueno, no mucho Me da un poquito De tiempo Para Para coger El de los pieles Verde Y entregárselo al enano Pero creo que eso Ya sí que es un poco Fumada El proyectil De la distancia Yo lo quiero Cuatro de estos Este sí que va a ser Creo yo Al final Cambiamos un poco El chip Yo creo que este Sí que tiene que ser Un hombre de club Pieter el de los bits Podríamos ponernos Fuerza de proyectiles De hecho Habría sido hasta bueno Reponerlo Para recuperar este punto Que puede ser importante Y el de mantener la formación Quizá también Esos dos puntos Ya me permitirían Tener Este aquí Y estar preparado Para las innovaciones Cartográficas Pero aún así Creo que vamos bien Pistol corpse Bien Fulgencio Gracias compi Gracias 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 por venir Te a saludar Gracias tío Gracias Bien 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 Vamos a ir especulando Un poquito A trolear a este A seguir nuestra exploración Buscando un elfo Que seguramente Este por esta zona Vamos a ver No Por el momento No Buscaremos Continuaremos La línea De Imrik Bueno Toda esta zona Línea de Imrik Katai Y este héroe Toda la campaña La va a tener que gastar así Mandar otro héroe Para ver si Marcus está vivo Suena buena idea Pero quizá no sea Buen momento 45.000 pavos Ahora sí que ya No hay excusas Y cualquier defensa Hay que plantearla Incluso este Puede que llegue Justo en el mismo turno Un segundo No puedo reclutar Nada Seis turnos Me ha pillado 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 Había uno que Te quitaba tiempo De construcción Puede ser Uf Ahora es difícil No Si no lo ponemos Por nombre Ayuda de cámara No Barbero cirujano Tampoco Barquero Tampoco Batidor Tampoco Uy Batidor Para un héroe Está muy bien Centinela Cazador Cochero Tiene que Explicarlo Un poco Si tiene algo Que ver Con la construcción Creo que no Creo que no Hechicero Hechicero furtivo Un huevos Pero tampoco Luchador De fosos Leñador Mensajero Noble Peajero Quemador De carbón Seguidor De campamento Sirviente Tampoco Vagabundo Menos Vende huesos Y celote No hay nada Por Auxiliares Que me valga Quítate el Crecimiento Aquí Si ahora mismo Construir Construir Creo que ya Sería absurdo Darle Creo que Si que ya Sería absurdo Hostia Este reduce Mantenimientos Ahora Cuánto Cuesta Con 1350 Te reduces Un 5% Bueno Eso se supone Que es rentable Si te tiras Hay muchos turnos No No Quizá Hostia tío Creo que llego tarde Pasan 5 Y al sexto Es cuando lo terminé De construir No lo tengo claro No lo tengo claro Igual es el mismo momento Que no lo sé Y por mandato No tienes A ver No eso no me ayuda Eso no me ayuda Tío Ponemos ingreso Porque ya el crecimiento Me da un poquito igual Los de reclutar Dan guarnición Los de reclutar No todos No todos dan guarnición No todos dan guarnición Es que han cambiado Algunas cosas Por ejemplo Ahora mismo Todos estos Guarnición no da ninguno Ni uno solo Ni uno solo En la anterior Como estaba en la anterior Metagame del imperio Si El que si queda guarnición Es este Pero el hechicero No tiene hechizos Así que Te quedas un poco Con cara regular Ahora mismo El único que te da guarnición Es este Y el del hechicero Nada Se tiene que quedar así Se tiene que quedar así No hay problema A ver Puntos calientes Alrededor de esta zona Esto Lo estábamos subiendo Y no sé yo Si me estoy equivocando Creo que podríamos reinvertir Mira Jergi Que vamos a subir esto Crudenworld Nada Wolfenburgo Esta mitad Torreón de bronce No lo hemos optado No crecerlo Hemos optado No crecerlo World Bad Hay que subirlo No 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 hagamos el par de las No hagamos el par de las Ahora Cada Cada puntito Que tengamos Este igual Nagenov Como está más al norte Se podría mantener Quizá Pero paso 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 No perdón Es en ese que me queda Fuera Paso 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 Ahora lo que tenemos que ser Es muy selectivos Con cada subida que hacemos Bien Toda esta zona Es la que hay que bustear Worldpad Venga Le tiro No tenemos crecimiento suficiente Svorschaffen Por si acá Puede estar bien Por si acá Esta zona Bien Steingart No Feildorf No hemos llegado Con el suficiente Crecimiento Para poder subir esto a tier 4 Y meterle otro rango de defensas Pero así Con 20 No está mal Wisenburgo Hemos planteado hacer defensas Antes Y no lo hemos hecho Hasta ahora Pero vamos a hacerlo ahora Bien Ok Toda esta zona A mi ya no me pertenece Pertenece al imperio Pero no a mi Salzenmund Estamos en ello Crudenworld No se va a poder defender Capital Capital Talabem Nivel 3 Talabem Nivel 3 Quitamos esto Empezamos a hacer defensas En el siguiente turno Vale Wolfenburgo En dos turnos Podemos hacer defensas Esta es una zona Más o menos Defendible Y podríamos En dos turnos Que crece esto Meter por lo menos El de las muridas básicas Me da tiempo seguro Este Ya veríamos Uff Es que quitarme cositas De estas que me dan dinero No me hace mucha gracia Vale En Kislev Kislev Creo que ahora Los Skavents Tardarán en llegar Porque cuando salgan No me declaran la guerra Creo Creo que vamos a tener Suficiente tiempo Para crecer Este a nivel 4 Esta zona es distinta Vale Los 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 Condes Vampiros Están muy al sur Estos se centrarán Un poco en lo que hay alrededor Y alrededor No todo es mío Creo que en Kislev No me equivoco Creo Prague ya no es mío Todo esto no es mío Esto lo voy a vender 3000 pavos Os oye Buenos son Norden seguramente me lo quiten Y yo creo que ahora Si que tenemos Una buena planificación Los Están antes de más 10% de los ingresos De la ciudad local Decías Y decías demoler Los edificios que tienes Que no necesitas Puntos calientes Por tu zona Pondrá los En game del caos Si tengo disposición Cuando salga el juego Y se puedan meter mods Si pero la build que tengo No puedo meter ni un puto mod Así nos lo han dado Esto no sé si lo podré defender Tampoco me apoya tanto Creo que para una primera batida Lo tengo bien Porque he hecho tantísima venta Que no está mal Y aquí la rebelión Si puede ser Con la corrupción del caos Es cuestión de tiempo Que llegue Lamentablemente No puedo hacer nada más Para que llegue más rápido Y esta rebelión Aunque haya del caos Yo creo que saldrá de De estalianos Creo Creo Esto no me va a permitir Quitármelo Pero yo me lo quito Y repaso Ahora sí que ya Seleccionamos uno Y hacemos un repaso general Para ver como se acoplan No orden nada No orden nada Y Wolfenburgo En dos turnos Le pondremos defensas Estirland Estamos en ello En Talaveklan Talaveim Estamos subiendo la capital Y en cinco turnos Nos pondríamos defensas Hostia tío No Esto vamos a hacer defensas En el siguiente Vale, vale, vale Hergik Ya estamos subiendo Crudenwald Me da igual Como veis Soy un señor de capital ¿No? De grandes ciudades Del resto estoy sudando bastante ¿Cuánto me cuesta esto? 4808 turnos Voy a sudar Esto para mí No es tan importante Solan Nada Fuerte Sol Ya está subiendo Salzenmoon Estamos en ello Middenheim Ahí está Wieseland No voy a subirlo Porque solamente la capital Me interesa Y creo que no me voy a hacer Semigrifos Aunque me mejora El reclutamiento global Y local Hostia Hostia Le meto este Le meto este En Tobar o nada En la quebrada de Gisorex Solamente tengo esto Y está bien Nada Burdelox Subimos Y en Burdelox Le metemos también El huerto del valle El Morcex ¿Por qué? Porque lo único Que quiero sacar aquí Es Es pasta Podríamos Con 14 Meter ya Las murallas Y cuando suba este Meterlo de más ingresos Sería lo suyo En verdad Sería lo suyo Pero cualquier ejército De estos Que llegue aquí Por mucho que yo tenga Una guarnición crecida Va a ser difícil Que le pueda llegar a ganar Pero es que igual Hasta queda un Un escaben por ahí Porque había unos cuantos O elfos silvanos Quitamos esto Metemos esto Me jode Pero creo que es lo mejor Después de este Zorkuzkul Esto no me va a pertenecer A mí Así que Poner algo muy barato Para que tenga más valor Me sale hasta caro Y tarde Ryursko y en Kislev Estoy en ello Está en una zona Más o menos Segura Y ya está Tío Y en castillo Drakenhof Si lo vamos a defender Con mi querida Elspeth Vamos a poner algo Que me va a hacer falta A un futuro Que es esto Y me sobran 20.000 pavos En Svorkchaffen Esto me mejora El mantenimiento De reloj y batidores Y más reemplazo de bajas Me puede venir muy bien Porque el emplazo de bajas A esta tía Le sale muy mal Vamos a esto Pero solo por eso Solo por eso Y en castillo Drakenhof Esto me da más reemplazo de bajas Es que esta tía No va a reabastecer Hay que tenerlo en cuenta Tiene la corona La corona némesis Vale Ya está Ya está Y ahora ya estos Los Los vamos a vender Medio regalar Este nos quedamos aquí Hasta reclutar Y después ya nos piramos Dos Tres Cuatro Cinco Endgames Defendemos nul Vale Si sale bien Si sale bien Que igual me rodean No puedo reclutar O cualquier tipo de mierda Así Pues chicos Miramos diplomacia Por última vez Le agradezco a Ben Towsen Por ese prime Hay que tomarse Ciertas Hay que tomar ciertas Decisiones Ahora mismo Las confederaciones Están capadas Midland Tiene que pillar A su ejército principal Para que se lo plante Y tenemos Y tenemos una grandísima Oportunidad De firmar una paz Rancia Por 12.000 pavos Con estos Norses Que encima Me voy a quitar un problema En el norte 12.000 pavos Y que se apañe Él Y que se apañe Él No creo que me haga falta Combatir yo contra él Vale Que se vaya No lo mato yo Que se quede 12.000 pavos Por un tratado de paz Que se queden en guerra ellos Me la suda Ya estoy hasta los huevos De estar yo defendiendo Siempre esta zona La putada Y ahora lo bueno Es que este Así ya no me puedo atacar aquí Nos lo quedamos Y ahora lo importante Sería recuperar El heart Porque así Ya tendríamos el 100% Peña Yo creo Sinceramente Que teniendo pasta Puestos avanzados Puestos avanzados Creo que esto ya es Lo último que me queda Tío El que hay No reclutas por global Recluto por global En este estoy reclutando por global En este sí En este no En este no En este estoy reclutando por local Y no quiero reclutar El ejército 2020 Porque creo que aún no hace falta Quiero ver que hacen estos Y si hace falta Les atrapo con tropas De De las que puedo reclutar De renombre o lo que sea Vale Karaknorn Puesto avanzado ¿Dónde lo tendrías? Aquí Vas a morir Tiene pinta ¿Me puedes ayudar con alguna Tropa? Uy Igual sí Pero si te declara la guerra Tú lo normal es que mueras Maestro de la innovación Esto sí que quiero apostar Por vuestra vida Vamos a meter defensa En Krakadrak Y así que le metemos Un poquito más de guarnición Que va un poco pocho Esto sí Karakadrin En tu capital Por favor Karakadrin Tiene defensas 15 Vamos a meterle defensas En Clan Angrun Karakizor Está en 18 Pero Karakizor Ya tiene alguien Al parecer Que le está protegiendo Entonces Karakangazar Está en mitad De ninguna parte Argalis Está en Está en una zona ridícula Karakhin Sí que podría ser bueno Aquí vamos a tener problemas Migdalbongalbarak No Karakbufdar Tiene mucho refuerzo Claro porque en Karakizor Alguien le ha puesto defensas ¿Quién te ha puesto defensas a ti? Los de Bretonia Es que claro Quizá Zarakzil Si forma parte de la misma Quizá Zarakzil Tíos Porque me puedo aprovechar De todo el reclutamiento Que tienen de la capital Y en Zarakzil Los Skabens Pueden ser un problema Eso es verdad Eso es muy cierto Eso es muy 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 cierto Pero mira Tendría enanos matadores Y todo tío Y todo tipo de artillerías Mientras que en Karakir Tendría Un poco mierda Tenemos solamente Seis de ingresos Lo de pensar Que voy a poder reclutar A alguien Es un poco excesivo Tío Bueno Quizá no le declare la guerra Voy a construirla aquí Reykland A ver Yo creo Que por importancia Debería ser Aldor Pero no puedo Porque en Aldor ¿Lo tiene quién? ¿Los tienen los Kislevitas? Hostia Que grande Muy bien Vamos a ver entonces Al imperio Donde se lo colocamos Hemgard Uh Sería bueno Pero para el reclutamiento No Niedling Puede también Teniendo en previsión Que Lo de la confederación Puede que en algún momento Toque Kappelburg No Bosque de Laurelorn Ni de broma No recuerdo Si salen silvanos ahí Ahora lo veremos Middenheim Buena capital Buenas tropas Buena zona Estoy cerca Y encima también tienen eso O sea sería yo Ayudarle a todo En Middenheim No me disgusta Esto no Flensburg Tampoco Dieter Schaffen Ni de coña Bosque del Grifo Menos aún Carroburgo No Ubersrake Muy bueno Porque es una buena zona defensiva Muy cerca de los Condes Vampiro Y con muy buenas opciones De reclutamiento Ubersrake No miro más Ubersrake La corte de hielo Que tengo una misión Que es Morgur Vilefich Kalak Y Astragot Uy Astragot Lo veo complicado también Yo creo que es Morgur No me dejas Morgur Ese no lo voy a pillar Pues este Vilefich Hay veces que se raya Como podéis ver Y Karaknor Tenemos la oportunidad De pedirle un ejército De 42 puntos Que no está mal Son todos zanjagravios Esto Para defender Y morir en Dotterback O algún sitio así Es de puta madre Le jodemos Sí Podemos esperar ¿Está reclutando? No está reclutando Bueno Quizá reclute algo Y se quede en 50 o 60 Y tenga un mejor ejército Ahora mismo Solicitar ejército 60 puntos Le puedo pillar este El de Oleg Rothop Que tiene Rifle largo de Hawkland Pues Compi Porque los scavens No me van a molestar A mí al principio Creo Pero sería bueno Incluso para defenderme De la rebelión No, la rebelión Me la voy a comer Vale Lo dejamos Como posibilidad Pero a un futuro Tenemos 22.000 pavos Que al siguiente turno Tenemos que reclutar Mucho más Vamos allá Vamos allá Vale Lo está subiendo Antes de que se hagan Los endgames Lo va a subir Voy a invertir 4.000 pavos En vosotros Ok Para daros mejores unidades Lanceros, Grandes Espaderos Y Ballesteros Le mejora una De Grandes Espaderos Pero me da reemplazo De bajas Tengo reemplazo De bajas También por aquí Igual en esta zona Podríamos reemplazar Muy bien Vamos Me voy a gastar 4.000 pavos Que no sé Si me van a rentar El Kay Hellstorm Amatista Para el equipo A Dios Me da un poquito De miedo La economía Como se me va a quedar Al siguiente turno Necesito mucho dinero No, esto no voy a pagar Al siguiente turno Necesito mucho dinero No creo que ahora mismo Le haga falta No creo Joder Hostia Aquí No pollas No pollas Me veo que Me voy a hundir Tío Me veo que me voy a hundir Con todo el puto equipo Me veo que me hundo Pero tenéis razón Puede ser muy bueno Para desde casa Poder empezar a reventar Estas unidades muy fácil Mientras que Con las torres Me puede costar un poco Tenéis razón Tenéis razón Si lo asunto es que tenéis razón Pero ¿Qué va a ser de nosotros? No lo sé Tendremos que tirar De mucha venta Ahora mismo Pero Este turno Que ahorren todos Porque me voy A vender Prácticamente Todo lo que me queda Que he trabajado para vosotros Finalizamos turno Peña De mejoras finales Eso tenemos tiempo Para hacerlo Eso no hay problema Y demonios al norte Los pieles verde Al Sudeste Y al este extremo Lo que me duele Es el de los scavens El de los scavens Es que es un endgame Tan hijo puta Que no sabes Por donde te va a ir Que me da mucha rabia Tío Me da mucho coraje Usaré la frase Que he escuchado En este canal Muchas veces Ese es el problema Del que hay del futuro Ahí vamos Ahí vamos ¿De qué me perdí? Ya llegan los endgames En cinco turnos No me hace el asedio ¿No me hace el asedio? Ya no soy el rango de fuerza 2 Ya no soy el rango de fuerza 1 Soy el 2 Me han adelantado los enanos Bien 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 Tiene que ganar Estupendo Creo Creo Que salvo de Bacle Morroco Tuda Vamos a tener ya El 100% De autoridad imperial Justo En el turno En el que entran los endgames Justo Buenardo 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 Esos enanos Tres ejércitos que tiene aquí Tres más al norte Uh Que pasada tío Que pasada tú El Hellstorm Te da para autorresolver Ya verás Y lo bueno es que Aunque la tenga que jugar Que bueno Me da para autorresolver Sería maravilloso Pero El permitirme Reventar las unidades Que haya por fuera Es muy buena opción Pero se pone Tensa la situación En las montañas Del fin del mundo Y eso que todavía No ha llegado el endgame Porque los enanos Si Mola porque nos llevamos bien Con ellos Pero los enanos No van a tener endgame Y entonces cuando lleguen Los pieles verdes Van a hacer Bueno Y Archa 11 Se suma a la fiesta Si señor No dejaré yo Solo al pueblo Quislevita Y viene fuerte Hostia Hombre Ese ejército justo Que nos han enfocado No Para la foto No ha salido muy bien Pero llegan demonios Llega Epidemius Demonios del caos normales Aquí hemos decidido Esto preferíamos Perderlo Defenderlo Como estalianos Hasta el último momento Que vendérselo a unos gabachos Y ahora Todo este territorio No ha formado Pilar del rebaño Entonces Ole Repanse Repanse ¿No ha formado Pilar del rebaño En Estalia? ¿O lo he visto yo mal? Tenemos que comprobarlo Porque es un asunto importante Y ver si me da tiempo Que se haga la rebelión Antes de que me quiten Tobaro Franceses y hombres bestia No veo diferencia Que perro Que perro lobo Vale Perdemos solamente 25 Wow No está mal Bueno Sin ninguna región Que tener como hogar Estas tropas Están sufriendo desgaste Pero tienen Un buen pepino Nucelar Heraldo del desastre Destruidos Bueno Lo hemos visto Que lo ha hecho el imperio Si Oye Que turno más importante Zorkuzkul Rebelión inminente Y no me vendría mal Así gano un dinero Después de este vuelvo Uff Y que no me lo quiten en un turno Ehh Me pensaba que saldría Un algo Bueno Ahora lo importante es Que la autoridad imperial Los verdaderos herederos De Sigmar Tenemos menos tiempo Para conseguir las tropas De Condes Elector Más crecimiento De todas las provincias Más control Y más ingreso De todos los edificios Creo que ese más 10% Es lo que me ha permitido Si señor Ese más 10% De todos los ingresos De mis regiones Es lo que me ha permitido Que yo aquí no me hunda Oye Pues está bien Pues me mola Me mola mucho Coño Aquí es donde empieza El juego realmente Bueno Veremos 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 Elspez Tú con toda la calma Con todo tu santo pepo Te vienes aquí A Castillo de Drakenhof Tal cual No Mierda 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 No Me estaba confundiendo Aquí nos quitamos El de la magia Aquí nos pusimos El de los caballeros Del Condemor Pues tú te vas Colonizando Colonizando Iba a decir Canalizando Hostia También estaba mal dicho ¿Cuántas horas llevamos? 6 horas 26 Hostia Debería de estar Un poquito más despierto Va Que estamos más o menos Ahí en el ecuador Bien Y llegamos muy fuertes Tú tienes Hechiceros Furtivos Todo tipo de hechiceros De esos de mierda Que me meten más Mira puedes tener un batidor Y puedes tener también Un cochero Que el cochero me da Ingresos por teléfono Comerciales a toda la facción Suena bien Compi Nada Por aquí ya no hay nada más Los hechiceros furtivos Lo tiene Y tu hechicero furtivo Ya tienes también Y tu hechicero furtivo Tienes Y aprendí de hechicero también Y tu No puedes ponerte hechicero furtivo Porque tiene que ser Para ese tipo de soldados Ok Vale Elspez Usada Giro von Hammer Me han jodido el reclutamiento Con lo que los cálculos Que hemos hecho Ya llegamos un turno tarde A ver En la vida hay que ser práctico En la vida hay que ser muy práctico Tenemos aparte Creo yo Aparte tenemos hasta disponible Tíos Escucha En la vida hay que ser práctico Miramos Puedo hacer un par de cosas antes Rechazo ataque Puedo hacer un par de cosas antes A ver si por calidad Me dicen que puedo salvar esa caballería Pero me suena a mi que no Vale Tenemos Ah El gran flomp Este Que te pongas Lo de más fuerza de proyectil Porque apoya los proyectiles Del resto Bien Bueno pues eso creo 726 744 Vale si Me mejora a todos Vale con esto Que ahora mismo Hechicero furtivo aquí Si 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 Póntelo Póntelo Este ejército También quiero que Que explote Pero hay que tener un sitio Donde la magia se mueva bien Ahora Me dice Que sigue palmando Si le quito esto Seguirá palmando Si se lo pongo a otro Seguirá palmando Si le quito el estandarte Este y se lo doy a este Seguirá palmando también Porque la caballería Supone que Para que No lanzarla de cabeza Contra el enemigo Si le metemos este Se va a tomar por culo también Si hacemos cualquier otro tipo De movimiento Que el enano sea el primero en llegar Y que coma en el nabo Siguen cayendo también Tienen que morir Tienen que morir No había más Yo lo siento Pero no había más Es lo que hay Y me voy a quedar con la mocha El clan Skrair destruido Que es importantísimo Que caiga Antes de que salgan los engames Si no igual Me salían aquí todos Y me trastoca todo Misiones cumplidas Todos muertos Bueno Podría haber hecho una cosa antes Quería intentar quitarle un héroe Podría haber hecho eso antes Podría haberlo hecho Mira Giga Ha opinado lo mismo que yo Que podíamos ser un héroe antes Y habría sido buena idea Pero tarde ya Tarde ya Héroe Hey Un turno si que me ha contado Pero para estos no Y para estos si What Bueno entonces Podría cumplir el plan El gran plan Creo que si Siempre pasa verdad Siempre pasa Siempre el que hay Lo lee tarde Hay que tener en cuenta Que hay un delay No es tan grande Como el de Youtube Pero hay un delay En los directos Tío Y yo no estoy Constantemente Preguntando cosas Esperando a que respondáis Cuando creéis Que habéis respondido al día O he dicho al día Yo ya estoy por delante Más vida Bastión de fe Evasión para buscar este Triangulación Me parece muy importante Y lo de reabasteceos Creo que también Tendríamos que tenerlo en cuenta El de cazador Que no lo habíamos puesto Porque íbamos a cazar orcos Pero al menos Me han dejado tirados Ahora podríamos ir Mata elfos Que no hay Ponte más defensa Vale Un turnete aquí No me va a venir mal No va a venir nada mal Mientras sea un turno No me va a venir nada mal Esto los he construido Hace medianamente poco Estos A ver Estos alabarderos Están bien Pero están bien Cuando los busteas Estos están muy bien Estos que tienen Acechar Me pueden venir guay Tranquilo La próxima te llamo Por teléfono Hay que instalar Un teléfono rojo En el setup Si, si, si Y no vendría mal No vendría mal Ante otras Porque hay que hacer después Hay que hacer después Un sorteo Y no sé Ni como cojones Lo voy a plantear Todavía no lo sé O como cojones Puedo hacer el proceso Para hacer el sorteo Bien Porque la cantidad De suscripciones Y cosas reglas Y demás Es de locos Y tardaría un huevo En hacerlo Vale Tenemos un problema Yo no le puedo vender A Kendorf A estos Por lo que posiblemente Si yo me meto aquí No se lo voy a poder vender Así que meterme aquí Es una soberana tontería Si los pieles verdes Salen Bueno Esto va a estallar De pieles verdes Y obviamente Van a hacer Que el paso del fuego negro Sea como tiene que ser Todo metiendo caña Y a Kendorf No me gustaría quedármelo yo Se lo podríamos dar Quizá Cuando terminemos Cuando terminemos Reinos del sur Reinos del sur Aquí Pagarían lo justito Quizá pueda ser buena idea Quedarme a Kendorf Es climacto para mí Pero si nos lo quedamos Creo que tendríamos Ya que planificar Esto Si los pieles verdes Salen ahí Estoy jodido Si no salen Podríamos plantear Aguantar Pero a Kendorf Con defensas Puede ser un sitio bueno Un sitio muy bueno No Vamos a dejarlo estar Van del Flan Sigamos con nuestra venta Y sería 4 3 2 1 Si marchamos Hacia el bosque del grifo Que alguien lo tendrá que parar 1 1 2 3 4 5 Acabamos ahí Cuando salgan estos No me parece Para nada Mala idea Abandonar toda esta zona Venderla Conforme está Y acabar ahí Cerquita de los elfos silvanos Vámonos Y si por el camino Pudiéramos enganchar algo Sería bueno Pero parece que no Voy a intentarlo Voy a intentarlo Si he hecho bien el cálculo Llego más o menos justo Ey Por aquí llego antes Uy Espera Espera Que por aquí igual llego antes 1 2 3 4 Y en el turno 5 1 2 3 Es el azul Vale 3 el azul 4 el azul oscuro Y el quinto El azul clarito de nuevo Y estoy yo Para defenderme en agenov Cuando han salido estos No suena mal Suena bastante bien Suena bastante bien Alquendor quédatelo Murallas y aguantar Yo creo que sí Y el azul clarito Por el norte Llegamos parecido Llegamos parecido Pero estamos más al norte No, no Venimos hacia aquí Tío Me gusta De hecho Me gusta Y como vamos a atravesar Territorio del enano Uy Este igual no Ah, este sí Este es del enano también Vale Creo que está bien Creo que está bien Creo que está de hecho muy bien Pináculo de plata también está ya Ese problema ya no es mío Pues te vamos a vender Usculak ya Usculak me va a traer una rebelión Que yo no quiero No quiero tragarme Te la tragas tú 34 Putada Pero si no lo vendemos ya Tendremos una rebelión Con una guarnición De mierda Son 3700 tú Pero y si yo busco Un nuevo enano Uf Está un más pocho Al siguiente turno Ya no puedo esperar Se lo voy a vender Al de Karakadri Era una muy buena venta La de Usculak Era muy 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 buena venta Pero ellos lo van a poder Funcionar mucho mejor Como veis Soy un hombre de club Se lo puedo vender a nadie más A un enano o a otro Punto Aire Sale ya Antes de la rebelión 4000 pavos Bueno ¿Qué se le va a hacer? Eso también Recorta mis ingresos globales Eso también Recorta mis ingresitos Por aquí ya vendí todo Por aquí ya he vendido todo Por aquí ya no me queda nada Estoy de vuelta Y seguimos Seguimos ajustando Ah y tenía un puesto aliado ahí Bueno Pues me lo pones en otro lado Me lo pones Karaknor Me lo pones en otro lado Que me valga más la pena Gracias Después de Vanden Flan Espebon Drac en movida Jirobon Hammer Reclutando a un turno Vamos a ver Voy a comer tremenda polla aquí Tremendísima Salvo que Elspez lo haga muy rápido Sudemos de ir aquí Y le dejemos el marrón a este Y Elspez corra para enfrentarse A los elfos silvanos Que quizás sea otra opción Jack the Border Collie Gracias 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 Estoy pensando con estos Seguir ganando dinero Necesito combates ahora Y necesito niveles Con estos del giro Bonhammer Dejar de reclutar esta mierda Que me quita un turno A ver O quedarme este turno Reclutando algo más Y golpear aquí Golpear aquí Golpear por ejemplo Por aquí Quedarme estas capitales Y defender en Akendorf Con este Con este ejército Suena buena opción A ver No suena nada mal Lo que quiero también ver Aparte de Ay no Esto daña murallas Este no puede Este no puede robar Este no puede robar Tecnologías ¿Qué hay por aquí? ¿Algún enemigo? Un montón A ver Tengamos en cuenta también Que si esta le da Por matar ejércitos Por ponerse Troncha a matar ejércitos Igual esto Nos lo llevamos A 50.000 pavos Disponializa Las unidades Que no te sirven El ejército Que marcha Que son 5 turnacos Yo creo que me valen todas A mi los alabarderos Bueno espera Alabarderos Contra Contra el Fosilvanos Tenéis razón Tenéis razón Tenéis razón Los alabarderos Se van a tomar por el puto culo Tenéis razón Tenéis razón Gracias 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 Y cuando lleguemos A un territorio Nuestro No reclutaremos Caballeros del Condemor Y quizá otra cosa Caballería Héroes Y artillería Contra el Fosilvanos Creo que está bien Yo creo que sí Creo que sí Nivel 20 Importante nivel Pólvora extra Vale 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 Tú aquí ya no pintas nada Creo que sí que se lo han hecho Estupendo me parece 1 y 2 1 y 2 Sí tío Nos vamos a quedar Con Albre y Haup Tartensen Y con el de los Beats Para defender este territorio Contra los Elfos Silvanos Y que los Enanos A ver si también pueden ayudar Sí La puta es que no tenemos Ataque de Lampago Con ninguno de los dos Que eso también va a ser muy malo Pero Si marchas tú Vale Ya llegaría tarde Nada Os apañáis vosotros Contra Surtay Vale Surtay que está en guerra Con Elim Oh tío Es que nos va a quitar esto Y si me quita esto Me hundo en el dinero Me hundo en la puta pasta Esto sí que lo puedo hacer Yo le puedo herir Y nadie se entera Quien lo ha herido Valdelunder Gracias Vamos que va a perder la capital Tío Hay que defenderla Hombre Eh Eh ¿Qué ha pasado con mi movimiento? Me han robado No me jodas tío ¿Ya estamos con esto? Joder Algo ha pasado aquí Que me han robado movimiento tío Creo eh Creo Tengo que defender aquí Y después cogeremos este camino imperial Que rabia tío Después ya todo correr Estos entre que salen y no Les cuesta cuatro turnos atacarme Salir Uno Moverse aquí Dos Tercero Salir Y cuarto atacarme Venga Vamos Otro ejército que me quede Me queda algo más El del Piet El de los Bits Que estaba reclutando aquí Los hombres bestia ¿Dónde están? Los hombres bestia Han palmado Muy fuerte además ¿No? Quedará solamente el ejército de Morbur Que estaba por esta zona Vale El ejército que estaba aquí Parece que le han ganado los enanos Entonces Nosotros a otra cosa Por si acá Yo lo bloqueo Y nos quedaremos por aquí Porque igual si bloqueo algún ejército No puedo hacer el El levantamiento Bien Y con este Yo creo que ya Nos vamos hacia acá Y empezamos a reclutar las tropas Que sean de cuatro turnos O de dos turnos O algo así O de tres turnos Yo creo que los barcos de tierra Contra silvanos Igual son muy buenos Igual son muy malos Pero Por mil pavos Me los puedo permitir reclutar Pero no los quiero hacer aún Podríamos 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 No hace falta que sean amatistas todos En todos lados Pero Estos sí que podrían estar guapos Siguiente turno empezamos Siempre se van a cometer errores O vamos a estar un poco Un poco fuera de lugar Eso hay que tenerlo en cuenta Mensaje de whatsapp Lelo A ver pichones ¿Qué pasa? Oye Mándamelo por privado Tío Que hay muchos mensajes Que me quedan por leer ¿Vale? Puede ser Puede ser Cañones Cañones de salvas Contra silvanos no van mal No No El tema es que Si voy a defender Muchas veces dentro de fortalezas Me da un poquito de miedo Que no le pueda sacar partido Pero sí Yo creo que no van mal Para campo abierto Van espectaculares De hecho Yo creo que van muy bien Bueno Pues estos Quizá Nos quedemos vigilando No podríamos haber hecho al revés Nos quedemos vigilando Los pasos de montaña ¿Vale? Y que vayan haciendo acciones Por el lugar Igual aquí podríamos Haber robado tecnologías No, deberíamos Ya, calla, calla Ni de coña Y ir Matando cosas Y a partir de ahí Vemos Ahora vamos a pasar Yo creo que unos turnos rápidos Porque no van a haber combates Y van a haber muchas construcciones Y cuando llegue ese momento Pues A sufrirlo Barra a disfrutarlo Nada Nada Esto sí Creo que me da tiempo Muy justo Pero creo que me da tiempo En Stalia No quiero construir nada Si pudiera Destruiría Nada Wolfenburgo Al siguiente turno Construiremos otra vez Y en Talabain Vamos a meter Esto ya Esto era lo de la casa capitular ¿No? Sí Peña 22.000 pavos Perdemos solamente eso por turno Y voy a revisar Diplomacia rápida Torreón del bronce Que le mamen Y pasamos turno Cada vez la diplomacia Va a ser más difícil Una cosa importante Ey Ey Que no lo he tenido yo en cuenta Si en cuatro turnos Yo no me pego con nadie Para Verena y Nolm Para Verena y Nolm Forzar rebeliones Difícil ahora mismo Y más teniendo esto Que ya es Otro paso más Yo no sé si esto Lo nerfearon o qué Pero Uff ¿Cuántos turnos tardan Que pueda utilizar esto? Cuatro turnos Hostia Me he pillado los dedos Tío Pierdo la corona en M6 Tíos No lo he tenido en cuenta Peña Liada Te has venido muy pronto Sí Vale Esto me lleva a tomar Otra serie de decisiones Que no quería hacer Vale Vamos a quitar Vamos a quitar El de la asamblea Con este Vamos a Marchar Hostia Es un asunto muy importante No lo había tenido El Ebay Pégate Sí Lo que voy a intentar es Vale Esto es turno 1 Turno 2 Turno 3 Turno 4 Vale Llegamos Llegamos Cuando lleguemos aquí Pondrá 3 Cuando lleguemos aquí Pondrá 2 Le atacaremos cuando ponga 1 Lo cumpliremos Nos limpiamos todo esto Y esto lo actualizamos aquí Salimos en castillo de Rakenhof A mí me vale Eh, con decisión Así es como lo tenemos que hacer Vale El de la asamblea Va a tomar por culo ¿Cómo lo hago? Lo siento Pero es lo que hay Podemos Demolemos el edificio Y recuperamos 1200 Y al siguiente turno Lo hacemos ahí Pero ya no tendremos Caballeros del Condemor O por lo menos El que tenemos disponible ahora Así que Un Condemor Un Condemor Lo reclutamos ya Y así empezará un nuevo cooldown Puede ser Uh, qué guapo Vale Vale Pasamos turno Y hacemos ese movimiento Como les he dicho Uf, al palo Al palo y dentro Hostia, no lo tuve en cuenta No lo tuve en cuenta, gente No lo tuve en cuenta Y Y lo queremos, obviamente Y lo queremos Y lo queremos Otra opción Puede ser Como ahora mismo Reducciones de mantenimiento No tengo Le quito todo Se lo doy a Alguien que se quede En Castillo Drakenhof Esta tía viene sola Se gana a todos La probamos sola Pero no Vamos a intentarlo hacer Bien Que sería así Y pasamos turno, gente Y pasamos turno Tempelhof es más seguro Y te queda tiro de piedra De toda la región de Silvania No estoy de acuerdo No estoy del todo de acuerdo Tempelhof A priori Que yo recuerde El endgame Sale en Drakenhof Y de Tempelhof A Drakenhof No llegas tan directamente No llegas directamente Que por cierto Pero Skarnic va a ser endgame Y está al lado Vamos a ver Por mucho que ahora mismo Chicos Vamos a intentar Ser un poco optimistas Que no estamos en Blood Bowl No vamos a tener nada controlado Siempre va a haber problemas Siempre va a haber problemas Que tiene que haber Skarnic al lado Bueno, pues está bien Está bien Que salga Tenemos Lo bueno es que tenemos Enanos de Karakadrin Que por primera vez Los veo muy fuertes Tenemos los del Clan Angrund Que les hemos ayudado A que sean también fuertes Pueden hacernos Un pequeño colchón Y tenemos a Karl Franz Que no nos lo hemos querido confederar Porque también No puede hacer un colchón Y creo que está bien Pero Va a haber problemas Esto no va a ser regalado Ese campaña Me pica todo Tío Me pica todo Peña El Engen solo sale En Drakenhof Tres Gaitos A sur de Drakenhof Tres al norte Tres al este Si lo haces bien Al menos matarás Y los siete Pero si me quedo En Templehof No llego Porque igual llego Para matar uno Y al resto Ya vienen Y me atacan No correcto Aparte No sé cuántos salen No sé cuántos salen La verdad No tengo ni puta idea No lo sé No tiene hasta que relámpago Con espe ¿Cierto? No Aparte Me va a venir de puta madre Pegarme ahí Me va a venir de putísima madre Porque no lo tenemos Te recomiendo declarar la guerra A todos los Endgames Para que se unan Tus aliados Hostia Y si me dejan tirados Uff Y si me dejan tirados Y ahora rompemos Una alianza maravillosa Uff Se ha riegado esa Ha riegado Y aparte hay facciones De Endgame Que se van a Que se van a A declarar Que no los puedo meter antes Que entonces Sí que sería lo bueno Oye que la campaña de Ogros La romantizamos Como que fue aquello de Que fue aquello El sumum de la dificultad Pero recuerdo Que la primera vez Que lo intenté Yo fracasé Yo flancrasé ¿Verdad flan? No hace falta Porque los Endgames De declarar el grave Directamente No pero no a todos Tío No a todos El Waga triunfado De los chicos duros De Gringor Bueno No sé ni contra Quien se está pegando No lo quiero ni mirar Caracadrim Misión aliada abortada Alcance Adicional a las Unidades de proyectil Este me está tocando A mí los huevos Tú me estás tocando A mí las pelotas ¿Sabes? Porque yo pretendía Ahora mismo Que me atacaras tú Y salir por patas Hacia el sur Y me vas a hacer Que llegue tarde Me lo veo venir Porque Dieter Schaffen No es mío Yo no tengo puerto Yo no puedo hacer La entrada y la salida Pero como perdamos esto Por culpa de los desgraciados De Dieter Schaffen Yo me cae la economía Y pierdo ese 10% De ingreso a todos los edificios Y esto igual se me va a 5.000 ¡Pum! Bueno, se podría calcular Pero No, no tanto No tanto Pero Si los ingresos de los edificios Son 13.235 Y esto me suma Era un 10% Bueno, pues tío Pues son 1.323 que se me van al cuerno Y me da Me da coraje Me da coraje Me da coraje Y después recuperarlo Y también que Que perderíamos Lo del tiempo De reabastecimiento de mercenarios Más control Y más cosas Pero Soy consciente Que al final Si voy ahí Puede que se pire Puede que pierda Tiempo Y al final La cague Oscuros presagios Sí, ya En 3 turnos Menos 6 al liderazgo Bueno, menos mal Menos mal Que son 6 turnos Son 3 turnos solo Me sobraría Un 16% De movimiento ¿Wulfric? ¿Vas cargado? ¿Vas cargado? Hostia, no Igual hasta me gana Dios Creo que debo hacerlo Creo que debo hacerlo Y entonces tendríamos Si podemos matarlos Y entramos Moveríamos el 50% Con lo que cuando queden 1 Cero Mueven a donde los enanos Mueven hasta aquí Y yo justo llego a null Y esto siendo optimista Si el movimiento Lo estoy calculando bien Mola Hay que arriesgarse Oh Pasa esto Estupendo Y Y Y Me quedo la pasta Vale Salvando el imperio Tío Bueno Está bien Este es un auténtico Cafre Nuestro puto cafre Ni siquiera se preocupa Por mejorar a sus tropas Nunca lo ha hecho Solo ha querido ser El más troncho del lugar Y ya lo ha sido Ahora mismo Lo único que te permitiría Es Mira Resistencia al proyectil Para jugar contra el fósil Vanos está bien Y Resistir mejor a los hechizos Sí Porque tú no te preocupas Por tus tropas Solo por tu culo Así que Igual te pones Más armadura Serás una mierda de líder No eres el No eres el líder Que queremos Sino el líder Que nos merecemos Esto seguro Que me viene bien Llegar a pozo de sombra Sería la hostia Aligerar Alabarderos Contra el fósil Vanos Bueno Si vienen con muchos árboles Y demás Estas unidades son buenísimas En ello Quién sabe Igual sale bien Que igual sale flan Me da a mí que llegamos tarde Con estos Vale Ya tenemos el reclutamiento Tienes que dejar Esto para esta Que yo creo que se hace a todo Incluso creo que con autorresolver Barak Bar Sería muy buena opción Pero aquí hay campamento Y todo Uh Mama Le podemos declarar A los pieles verdes Antes de que lleguen El endgame Colinas de Barenka Hijos de puta Dineros Me lo van a quitar Después Dineritos Uy aprendí de hechicero Papa Por aquí estamos subiendo Por aquí estamos subiendo ya No por aquí estamos perdiendo Cuando llegues aquí Soplando Y cuando llegues aquí Débil Aquí ahora ¿Cómo está? Tempestuoso Uy suena bien Vale lo que habíamos hablado Ahora La asamblea A tomar por el culo Lo hemos quitado ¿no? Si si lo hemos quitado Lo hemos quitado Claro si no hago esto Ya no tengo Condemors Si no hago ese Ya no tengo Condemors Los tengo bloqueados Otra vez Los tengo con cadenitas Bien Bien No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Gente Condemors Joder Ay que me pongo nervioso Este Me quita reducción De pérdida de viol Contra no muertos Bien Alabarderos Arqueros Y caballeros del mor Estos Molan Pero es que ya tengo Un montón de tropas Muy buenas Y camino a otras Sin problemas Quiero algo que sea útil Esto me daría Más vientos de magia A toda la facción Vientos de magia Más capacidad Para hechiceros Suena bien Pero me pongo este Y ya puedo Cuando termine Ir aquí ¿No le puedes decir A la imperial Que defienda al norte Mientras sale En los endgames? Sí que podría Realmente Le podría decir Que defendiera X puntos Vale Que defendiera Por ejemplo Este Podríamos decir Defiende aquí No, no puedo ¿Por qué? Ah, porque le tengo Que decir Que defiende Algo mío De tu propiedad Correcto 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 Le puedo decir Que ataque aquí A Thelmaningerson Porque yo no estoy En guerra con él Él sí Yo firmé Por pasta Y creo que ahora mismo Lo tiene como orden Ya preestablecida No hay mucho problema ¿Le puedo yo quitar Algún héroe? Asaltar unidades Al 32% Suena pastelón Suena pastelón Vamos para acá A ver Y con este Nos quedan Tres turnos Y ahora ya Podríamos empezar A reclutar La caballería Quizá Yo creo que sí Quédate en Dotterback Null A priori está bien Bien La caballería Que habíamos hablado Yo quiero caballeros De la rosa negra Estos es que Ya los hemos visto Los de la rosa negra Son como muy peculiares Y muy nuevos Vale Y tendríamos Ya después Un turno Uno y dos Barcos de tierra O batería O cañones de salvas Los dos me valen Pero como estos son Más económicos ¿No? No, no, no No son más económicos Crack No lo son Quizá los cañones de salvas Estén bien Se pueden reposicionar ¿No? Esto es lo que podemos Mejorarlos Reposicionar Fuego de supresión Para que se muevan menos Esto está bien Y que Perfore en líneas Con esto Tendríamos Lo de añar Yo creo que esto Lo tendríamos que hacer ya Que ya huele Esto no tenemos tanto Como para promocionarlo Desde el principio El resto ya lo tenemos Todo ¿Y me quedaría el qué? Ah, hacerme el colegio Artiré Null Hostia, es que eso Es muy largo de hacer ¿Cómo me excita eso? A tope Esos no son muy caros A ver Para cubrir calles Donde los elfos silvanos Tengan que meterse En el asentamiento menor Yo creo que puede ser La polla Creo Creo Null lo tendríamos que defender Con el otro Que tiene a la bardas Puede que me equivoque Puede que me equivoque ¿Cuál es tu unidad favorita De lo que has visto hasta ahora Del DLC? Me quedaría con los jinetes Podridos de Nurgle Tío Uf, que buenos son De unidad, unidad esa Y el que me está gustando mucho Es el 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 ingeniero imperial Me está gustando mucho Mucho, mucho Pero de unidades Me parece una muy buena unidad Me parece una unidad Interesantísima para Nurgle Me parece muy top Sinceramente Si, nos tendríamos que ponerlo De resistencia al proyectil De todas formas Huele a que estos Vayan a terminar Palmeteando fuerte Métete daño Y recupera más vida Me equivoqué Estoy confiando En que este ejército Vaya a apostar Algo Y Seguramente A poste Fracaso Estamos empezando Ya a perder Mucha pasta Bien Bien, por culio Te vienes aquí Y vas a tocar los huevos Y me vas a informar De cada movimiento Que hay en esta zona Y no mueras Última orden Elfos quiero Y elfas El orden ingeniero Hace un daño A tropas Absurdo Los dos ingenieros Me gustan mucho Me gustan mucho Me gustan mucho Y aún así No me parece que sean Lords rotísimos Nada parecido Sientes que están Muy enfocados Para un tipo de batalla Esto es ahora Que dejarles salir Y Ver sobre todo Hacia donde se dirigen Tanto estos Como los de Musillongo Quizá Tú aquí mejor Vale Ya hemos hecho Todos los movimientos Creo que construcciones Salvo que haga una revisión Rápida y vea algo Para construir Vamos un poquito tarde Pero vamos bien Y ahora No podemos tirar Ni una sola moneda Porque ahora Ya no nos queda Nada para vender Mira Me faltaba este 200 pavos más Y mantenimientos A las milicias Y rango Al reclutar Capitanes del imperio En 10 turnos Se recupera Esa inversión Bueno Más 14 Que se termina 14 turnos Tenemos tiempo Para quitarlo Si hace falta Si hemos quedado Muy justos Así haríamos A Kendorf Súbelo también Como no me va a ganar Mucho dinero Estas batallas Que estoy intentando Hacer por aquí Que ahora mismo Lo de Quedarme por aquí Haciendo cosas Es vital Para la economía Es vital Si Rearm Y remodel Eh Los misterios De la arcana Me esperan Me resistencia al fuego está bien porque alguna vez os quemaré yo nivel de magia troncho oye y el del saber de la saber de la vida estaba yendo hacia el norte se ha cruzado con ellos, lo tengo ya dentro porque el del saber de la vida el ideal sería aquí en este ejército no en el otro, pero esta zona quizá no sea tan comprometida como el resto no, empecemos por estas va contra el fos es muy bueno tener eso resistencia física va con estos que quizá no sea tan 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 relevante como sería con los otros, pero bueno está bien, ha hecho una vuelta que flipas ha hecho una vuelta que flipas el amigo, para volver casi al mismo sitio del que empezó ya tenemos lo del alcance del arma de proyectil ahora sí quisiera no, es que no puedo no puedo permitirme pagar 7000 pavos lamentablemente más ligao y más ataque luchar contra coste del vampiro qué putada, porque me vendría guay con esto tendríamos coste del jardín de mor, sí claro que después también aparte hay que pagarlo más 3 la capacidad de la unidad de armatistas por ejército, esto también estaría muy bien con esto para reclutar tropas estatales creo que ya no me viene bien más adquisición de experiencia a héroes mágicos creo que también llego tarde la artillería más munición en dos turnos la caballería más armadura en dos turnos también y resistencia al proyectil pues mira para combatir porque tendremos que hacer caballería para combatir contra los elfos silvanos eso nos puede venir muy bien porque aquí pretendíamos hacernos un escuadrón de caballería muy bueno solamente pensando en eso yo creo que los otros frentes aún se pueden aliviar pues tenemos muy poco dinero ya no podemos vender nada más finalizamos bueno, no podemos vender nada más mis huevos las colinas de Barenka no no, no voy a poder venderlo claro no voy a poder vale, fuera pasamos y espero que te libres tú de ese problema del norte querido amigo porque no tienen no son endgames los de los demonios pero están fuertes ¿quién fue más cabezota? ¿el señor mayor o gotrek? difícil respuesta hasta menos 716 nos vamos no me sentiría bien haciendo eso Luis Ravid ¿nervioso por los endgames? sí la verdad es que sí la verdad es que sí en el tercer día ya estamos no en el puto late pero cerca gotrek aún después de estar a las órdenes del señor mayor se consiguió suicidar igual no, no eso es cierto en la batalla de aventura yo lo controlaba pero después controlándolo yo también comió rabo bien está defendiendo esa posición eso es inteligente rey clan no te quiero confederar quiero si puede ser si se pudiera encargar él de dricha aunque fuera para generar ruido sería la polla y el tema es que tengo ejércitos que han funcionado muy guay muy 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 bien pero creo que contra endgames van a sufrir mucho porque en endgame ya nos vamos contra tropas que tienen mucha caballería con tropas que tienen mucha élite ha ganado ha ganado ha ganado y creo que eso es algo que se nos puede atragantar porque hemos utilizado por ejemplo los ejércitos de ingenieros que contra ogros que tienen media velocidad son muy buenos que contra scavens pueden hacer estragos que contra pieles verde pueden funcionar bien pero después nos podemos meter con facciones como elfos silvanos como condes vampiro que van a tener mucha movilidad aéreos y quizá nos salga tan bien el nuevo meta enano para la guía son los piratas matadores a mi me gustan mucho me gustan mucho uff se acerca me parece a mi que no va a haber rebelión entobaro entorrabo pues el mod del caos y los endgames a la vez para el imperio tiene que ser una locura pero yo es que en esta build no puedo no puedo no es el yo no juego a Total War Warhammer 3 en mi steam yo juego a otro programa otro programa se llama Cold Algo o algo así pretty woman pretty woman amethyst guardian uy casi eh casi vale nos quedamos en Calanization bien 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 así me bueno me alivian el tener que hacerlo yo habría sido bueno vendérselo pero oye está muy bien eso era eso era caza mayor con 7000 de saqueíto y aquí 3800 de saqueíto que me va a tocar saqueíto captura venta saqueíto captura venta y si bosque de penumbra lo capturamos al siguiente turno y se lo podemos vender a cara de romar triunfamos porque le hacemos pim pam pum metemos heranos aquí y esto bueno también es cierto que la captura de barak bar puede ser una maravilla le puedo dar colinas de bar en calla a estos señores igual tenemos otra posibilidad buenardo hostia mierda me he emocionado me he emocionado he visto 113 puntos de diplomáticos y ya me veía aquí no sé 50.000 pavos el que hay usa el ejército heroico para atacar a bosque de penumbra ah te refieres a uy si me da un poquito de rollo si que es cierto que se podría claro mandarla de apoyo no 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 es buena idea es buena idea porque así podríamos ya tener el turno para lo de acolonemesis pero al siguiente turno vamos sobrados no hay problema no hay problema este ejército tiene que continuar su camino y tiene que generarme ingresos por otra parte vale y ahora creo que también puedo bueno vamos a ver que paso que no voy a hacer eso tío el kiss levita que se apañe eh que conlleva serio si quiero ver con quien están guerra estos vale 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 yo os ayudo en la guerra contra la mano ensangrentada 5,7 y 2600 pavos oye buenos son vámonos no metemos a nadie más en la guerra que eso puede ser malo joder que susto tío pero si eso ya lo había hecho el turno anterior que susto me he dado tío que puto susto muy bien eh muy buena defensa un montón de labardas contra no muertos me parece muy buena tropa bien 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 aquí aquí es que no llegamos aquí sí saqueo que nos sobra mucho si nos sobra mucho movimiento saqueo hostia hijos de puta es triste es triste que la caballería está lo de está muy cerca de Mor tío está demasiado cerca quiere llegar demasiado rápido hacia esa zona oye las colinas de Barenka por cierto estamos excedidos aire siguen teniendo muy poco dinero los troncharé aquí que por cierto no les queda nada o sea esto será lo último que les quede por eso están así de mosca y como hay ríos no puedes llegar a las colinas de Barenka que sería lo suyo todo esto lo vamos a terminar vendiendo y parece que no tienen mucha pasta para pagármelo nada este me lo quedaré este me lo quedaré pero este sí que lo quito y este me lo quedaré también si al final no me lo pagan oye eso van a ingresos pasivos míos vamos subidas a todos asciendan al caballo a héroe del ejército what requisición gran flan pollón prepar no triangulación 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 hacer mucho daño hacer mucho mucho daño todos tenéis que hacer mucho daño y os vais a ayudar a todos para triangular todavía mejor los proyectiles y hacer aún más dañito fervor fervor félix uch es que es el primer nivel tío está subiendo mucho por aquí tendríamos que haber esperado joder una ayudita cuerpo a cuerpo y de resistencia a los daños igual si teníamos que haberlo hecho y buenas planizaciones diplomáticas por intrusión centinela glorificado muy bueno y hasta el último aliento también que lo hace todavía más lejos y más curación esto es lo que teníamos que haber hecho aunque lo de que sientes moralizable puedo decir que a mí no me gusta pero tendríamos que haberlo hecho sí este estos son todos muy buenos no subimos ya con él reclutaron que sea basurilla ah, es a dos turnos quita, quita, quita ni de coña ni de coña vamos como daño por ahí parece que sí pero no pienso pararme bien alberic a correr llegarás tarde, ¿verdad? muy tarde, compañero y no se mojan, eh los de Marienburgo siguen ahí en sus trece con su independencia hijos de perra vale yo diría que este se viene aquí ya y este se queda aquí a pastar yo ahora mismo no puedo hacer nada si hubiera algún héroe por ahí perdido le daría pero ahora mismo no puedo vamos este ya está el Spessing Forever viene para acá ya se ha movido estamos comiendo daño este turno al siguiente lo recuperamos bien eh, bien ahorrarán el siguiente turno están no están están marchando no están reclutando eso suena bien y por aquí tampoco están reclutando quizá el siguiente turno sí que tengan algo de pasta vale esta zona mira que es cabrona para moverse oye tío los elfos no sé dónde están yo antaño los vi bueno los vi uy igual dejaron de existir eh cuando vi que salían aquí los bueno espera que los estoy tapando cuando vi que salían aquí los altos elfos me emocioné pero igual ya no hay igual ya no hay igual han pasado unos turnos y ya ya han volado bueno pues creo que pasamos otro turnete gente Undertaker el pozo negro no yo creo que te vas a venir tú aquí tío tú te vienes hacia el bosque del grifo cojones eh por culio con Asken te vienes para acá tienes por aquí seguramente a peña que trincar 44 39 eh 45 y 43 estos son bastante blanditos ¿no? 33 voy a ir a por este que va por libre 44 venga y vas ganando experiencia bien bien bueno no muy bien pero ahí estás vale ya está y este a fin y a cabo se tiene que quedar ahí parado tenemos 15.000 pavos y estamos en positivo mmm bueno al siguiente turno cambiará pero no es mala noticia eh no es mala noticia ahora no pierdes pasta eh sí 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 ahora no pierdo pasta es una muy buena noticia sí pasando eh nada al siguiente turno sí que tendríamos que gastar un poquito aquí en Soyan nada en Silvania al siguiente turno ya podríamos hacer los hechiceros eh tenemos ya esto construido estupendo Silvania Septentrional Whistle Land nada Estalia enano matarme matarme si queréis esto se va a perder este turno los estos no son estalianos no les podemos pedir patriotismo dicen oye si nos podemos salvar uniéndonos aquí a la a a la francesada podemos sí venga se lo queda usted oh ya está bien estamos pasando un momento tenso eh ya el patriotismo el patriotismo ni al ni hace que esté en las barrigas llenas ni defienden nuestros hogares lo siento gente he sido débil Salzenmoon no puedo este ponemos esto he sido débil gente he sido débil ahora pierdes pasta pero tengo más dinero y es que al siguiente turno al siguiente turno lo perdía a ver si a mí lo que me habría gustado es que se hubiera formado una rebelión es lo que me habría gustado pero igual sabéis lo que ocurre que esto termina haciendo lo mismo pero bajo distinta bandera porque esto se va a estar metiendo un menos 10 y va a haber rebelión y no va a ser capaz de defenderlo porque las las defensas de los de los bretonianos son una putísima caspa así que al final acabará así tío se se revelarán los que no han querido coger la bandera de Lyones eres peor que el Sánchez dice porque no subes la piedra en la provincia de Nuln porque me da a mí la sensación que Wisenburgo me la van a quitar porque no la voy a defender he ido a defender Doterbach y Nuln si van a por Wisenburgo igual la pillan sola todo dependerá de cómo vayan los envites sería bueno sería muy bueno pero ahora mismo no puedo vale y estábamos revisando ya las últimas construcciones y y ya está gente ya está diplomacia última revisión quedan dos turnos pasamos y ahora el más cercano es Midland no le quedan ejércitos tío va en serio si le queda un ejército entero vale vale manténgase con viva y no muera ah si 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 es cierto es cierto es cierto creo que la podemos ganar solo ha vendido Barcelona si porque realmente ese Tobaro no debe ser Toledo no es Valencia no es Valencia que conste espectacular más al caldero si señor espectacular así es puto espectacular puta caballería tío han aprendido de Gotrek joder esa caballería debo admitir que está podrida pero creo que no es por la caballería en sí sino porque hay uno de caballería igual si hubieran cuatro sería distinto pero no hay cuatro solo hay uno quizá pueda reclutar otro pero empezaría a gastar más dinero y ahora este turno ya tengo que pagar el mantenimiento y los salarios de los cañones de salvas veremos Cristiano Bala en vez de Christian Bale a un ingeniero del estilo de Porculio si podríamos tendríamos ahora en el cambio de capítulo sería bueno igual esto es un poquito más corto sobre las doce y media o así cortamos de nuevo capítulo no directo escucha es que si me meto en cara con los Skylings me quitan esto y ya tenemos otro problema lo siento pero no estamos en un equilibrio económico tan precario hasta que empiecen las batallas que yo no sé si aguanto porque y me refiero que no sé si aguanto porque va a estar va a estar milimitrado al turno y como haya la debacle esta de que me quiten que me quiten vida porque ha considerado que no estaban bien calculados las nóminas me voy a tomar por el ano cuando empiecen los End Games la economía es distinta o sea la economía depende de los combates pero antes de ello hay cierto control que debemos tener vaya ejército de Morraya que lleva Malakai si llevan ejércitos un poco raros todos muy 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 raros a ver para raros los míos los que llevo de héroes pero se entiende se me entiende si 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 quédate ahí quédate ahí ese era Lowell este de aquí era Lowell porque si es Lowell el que tiene que defender eso cuando lleguen todos los no muertos bueno igual me iba a precipitar yo lo que iba a decir pero igual mata alguno igual no mata ni una unidad corta directo los 12 y media que necesitamos dormir vale fan lo hablamos hay un mod que hace que la IA reclute mejor pues no es no está mal parido entonces el mod tío vale que me va a salir derviches vale estupendo más vientos de magia cositas nuevas nuevos juguetitos resistencia a las caballerías estupendo pero vamos a empezar a reclutarlas arrasa o saquea misión cancelada nada fuera entonces eso significa que se le han quedado ya los kislevitas muy bien vosotros todo menos defender lo que os he dado hijos de puta vais a hacer cualquier cosa vale elspeth es tu momento necesito dinero vamos yo creo que esto es un autorres uy Zubar vámonos a Zubar le pedimos pasta para ayudarle en su guerra con arrastrándose y llega la muerte y son 1128 pavos buuu triste triste pero lo quiero Zubar vivos madre mía deberíamos de atacar al bosque de penumbras porque así también saqueo y el otro no tiene opción de salir por patas normal que me diga que contra todo esto no tengo que jugarla porque es una puta mierda autorresolvemos saqueamos tomamos y vendemos y encima me jodo bien lo tendría que quizá haber jugado porque eso puede ser un drama saqueamos 3000 pavos eso de empezar tocado puede ser drama porque llegamos a la batalla importante mal hostia muy mal bueno por lo menos la artillería está bien por lo menos ya hemos hecho el contador atrás para la corona nemesis que también era muy importante ahora vamos aquí ocupamos obviamente no lo quiero hostia tío es que está está todo está todo tan hilado para el desastre porque yo al siguiente turno puedo ir y tengo la suerte que he conseguido el ataque el lámparo en el último ataque porque bueno y me ha sobrado me ha sobrado vale me ha sobrado porque yo cuando me toque a mí hostia la hemos cagado tío la hemos cagado un turno te sobra no al revés Alberto un turno un turno me falta porque yo no puedo trasladarme en este al siguiente me traslado pero cuando me traslade al siguiente el enemigo ya habrá salido y no le voy a poder atacar y entonces va a ser el que me ataque a mí ni ataque el lámpago ni hostias vamos a tener que enfrentarnos con este ejército contra 40 vete vas F campaña pues al final yo creo que esto no ha sido una buena opción mira vamos a tener que dejar un ejército regular desde dentro por un turno tío no cuando te trasladas creo que pierdes todo el movimiento creo eh tengo entendido que pasa eso será un 40 versus 60 versus vete tú a saber es que yo no sé si no se traslada exactamente a la capital se traslada cerca no tiene por qué estar ahí a verlas más armadura golpe letal heroico bien y y y y más daño más vida más daño más daño más daño más daño más daño que aquí te vamos a dar yo creo que a este le vamos a dar lo de la regeneración en verdad se lo a este creo que aquí hay cagada gente cagada por un turno pues mira hemos intentado ajustar mucho tenemos la coronamesis y a partir de ahí veremos vamos aplastamos a esta facción ya no la putada es que vamos a ganar un poco de dinero en ese ataque roca de hierro y scavens buenos scavens unos scavens con los que aún no estaremos en guerra y si le declaramos la guerra ahora el endgame vendrá por nosotros así que vamos a ir a por estos nos movemos hacia allá y nos preparamos para carazacarac que ya estamos en guerra por cierto si hay que deshacerse de esta gente perdonadme pero es que si no me cae la caballería júgate la cae es que es que ya estoy herido si la uish mira bueno da igual no importa no importa claro es un campamento no importa es que no lo perdería pero igual acaban con 5 que te cae la caballería es que me la explota tío me la hace reventar me la hace puto revienter bueno cuando queráis si esto va a ser fácil solo verla venir el único marronero es ese y se está escondiendo vale estos que tienen montura estos que tienen montura y este también está haciendo la torre pero la estás haciendo ya un poquito tarde por poco eh ah y los otros van por el otro lado que genios como molan tío como molan va a ser fácil igual que un hijo tonto esa caballería esa caballería me está quitando la vida tío no es bueno contra personajes pero bueno ya que estamos a ver algunos héroes que quizás se podía haber aprovechado a ver si podíamos tirarle este no vale la pena matarlo rápido tener cero pérdidas eliminar esta facción creo creo reposicionarnos y hasta que lleguen los piles verde giro con hammer no llega a defender allí vamos a tener que sacar un ejército dentro de aquella zona para que si me quieren hacer un ataque a castillo drakehov que por cierto creo que vamos a palmar porque no vamos a poder defenderlo con lo que queríamos hostia tío cuando hice el cálculo me pensaba que yo en este turn no podía volver lo calculé mal tío mañana sale el manor lords alguna última opinión del juego pues hold destroyer justo antes estábamos hablando de esto que yo creo que es un juego muy 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 interesante pero 41% mira pues me lo pillo caballería esta que suba muy 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 interesante pero que por favor que recordéis antes de juzgarlo o que penséis que las valoraciones que podemos dar están corrompidas o algo parecido que penséis que es un early access con todo lo bueno y con todo lo malo esto es colinas de barenca no creo que deba preocuparme que se acerquen estos lo único que me tiene que preocupar es que estos se queden un turno sin combatir así que vamos a marchar ahí vamos a vender barag da guazbag y aunque perdamos 149 pavos esto es clima inevitable para mí 1700 pavos de mierda pero es que no se los puedo vender a nadie más así que bueno si localizar a los scavens de ahí pero ni de coña me veo yo vendiendo territorio a scavens porque a estos mamones de reinos sureños creo que ya no les puedo vender nada se van a quedar ahí a verlas venir les puedo vender a kendorf que no quiero bosque de penumbra uuuh hostia bosque de penumbra y colinas de barenca si que puedo tío a ver por cuanto me comprarías tú esto no está mal no está mal pero me pensaba que no podría por como están posicionados estas cosas no me parece mal al final valmir gauss nos vamos a llevar muy bien y barag da guazbag tú me dejabas no 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 este sí y este sí pero este no a ver este turno no me conviene ahorra el dinero vale ahorra el dinero porque yo me conviene aunque sea esto un clima desagradable para mí quedarme aquí y reabastecerme todo lo que pueda bien muy bien eso está bien eso está bien acuerdo comercial sí que se podría pero ahora mismo lo que quiero es dinero e ingreso directo vamos a subir por aquí pólvora extra a ver no está mal no ponte resistencia al proyectil que lo del tanque de vapor quizá me termine molando por lo que lo hemos probado los tanques de vapor no son malos solamente es que romantizamos un poco el trabuco de mano ese que llevaba el líder pero cuidadito que puede ser muy bueno vale one in nine triangulación que nos hace hacer más daños a todos cuánto estamos haciendo casi mil de daño cada uno de estos imaginais haceros todos los ingenieros meteros en el mismo ejército todos con incrementar daño gigante a tomar por culo general a tomar por el ano también tiene que ser guapo no me ha subido Félix y Gotrek tampoco me ha subido nada esperaremos ahora aquí no podemos reclutar salvo unidades de este tipo y yo creo que las unidades de este tipo lo vamos a reclutar ya el turno que viene pero voy a reclutar uno allí en más velocidad está bien más bonificación de carga está bien el círculo interior está muy bien más ataque y más defensa esto estaría de puta madre pero esto ya son 10 turnazos uff no me gusta tanto más munición en la artillería suena como un poco me pero esto nos puede salvar la vida que puede haber batallas muy largas menos mantenimiento también sería muy guapo y reducción de tiempo de recarga también máquinas de guerra esto ya es lo que tenga ruedas lo que hemos dicho que son máquinas de guerra que tengan ruedas con esto coste de construcción reducido y con esto coste de construcción de productores de recursos también reducido más 4 y más 4 ostia esto para guarniciones es muy bueno creo que lo voy a poner porque al final cualquier alabardero que tenga por ahí o lancero o espadero va a mejorar y en 3 turnos me ayuda porque en 3 turnos es cuando estaremos pegándonos por aquí y por muchos territorios vale que putada que putada a ver calma calma cae ahora mismo el del saber de la vida lo puedes sacar ¿verdad? si pero lo puedo sacar ¿a cuánto? a rango a rango 1 ostia la otra vez tenía este y me salían a más rango la otra vez me salían a rango 3 bueno a ver en esbor chafen lo que tengo muy claro es que uno de estos quiero ¿vale? uy más velocidad mételo que aparte se le debíamos a uno de nuestros amigos del canal que lo pidió y nosotros lo sacrificamos otro tipo de héroes que nos pueda venir bien aquí para meterlo dentro del ejército que vamos a sacar ahí uno del saber de la muerte es bien porque el saber de la muerte puedes ir pegando a los vampiros y a los monstruos que son quizá los que se te atasquen un poco no está feo y creo que al fin y al cabo va a morir el asunto bueno el hechicero dorado un hechicero dorado sabiendo que lo normal es que palmes y ahora y ahora para paralizar a los muertos un archilector quedaría muy bonito un maestro ingeniero creo que a niveles bajos sin movimiento va a llegar cualquier personaje montado o va a montar un horror un horror y se lo va a comer un archilector si no está subido valen para más bien poco aunque tienen buena defensa eso sí bonificación otra andes bueno pero un arquero puede molar viendo el nivel que tenemos de gente aquí vale no está claro que no va a aportar mucho pero no puedo mejorar sus proyectiles lamentablemente mete ataque flamígeros alrededor hostia que bonito podría ser esto contra los no muertos si llegara a vivir intentemos que viva quien sabe no mantener la formación también sería útil pero lo normal es que quede lejos disparando hasta el final bien este al siguiente turno lo metemos aquí y ahora tiene que reclutar todo lo que pueda te ataca en el norte pide ejército para el norte me ataca en 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 el norte hay una solución muy fácil no esta vez no es una solución fácil esta facción va a dar por culo y viene con ejército 20 20 a ver no es wolfric pero Dieter te has cruzado con el tío tú podrías que igual tiene buen ejército tú podrías echarme este favor no mira vamos a hacer una cosa vamos a pedirle este no coño no no aquí oh te vayas vete aquí creo que vale la pena vamos aquí no 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 hace falta que marche no yo creo si si me quiere atacar me puedo atacar aquí si quiere atacar aquí yo llego tarde y tendría que ver de localizar aguantar con esto Norden tiene 7 está bien creo que es una buena solución a lo mejor merece la pena invertir 7000 la tecnología de vampiros igual sí igual sí igual sí un poquito tarde pero creo que llega salen se mueven el primer turno se mueven el segundo y tú estás en nul vamos bien bien llegamos justos pero mira ya tenemos esto y ahora vamos a empezar a reclutar la caballería que la caballería es cara me cuesta 2 turnos tendríamos 19-20 y y aquí estamos hostia esto contra contra estos no pero contra silvanos no pero contra no muertos alcanza 80 alcanza 80 es un alcance muy corto pero si se mete cerca tú le metes unas hachas que le pegas una cantidad de calle increíble no lo veo no lo termino de ver no lo termino de ver útil algo con acechar muy útil para un asedio no me gusta salvo que gastar puntos a mí me joda porque ahora mismo le puedo pedir este el de Rupsel Hop Andersen que va cargado de arcabuces Dieter Rochiner no puedo Theodoric Gauser ese tío tiene Kislevitas y todo por ahí Kohnsblades está lejos Rochels Billings estás un poquito en la mierda y este Leonard Arbolievich es que este no me llega es que este podría ser el bueno este sí que es cierto que si le queda movimiento yo me lo planto en Svarchaffen o en Castillo Teppelhoff pues Rutschel Hoft Andersen me gusta lo solicito no te quedes en el Blue Ball para acá llega el siguiente turno que bueno que bueno que bueno que bueno que bueno vale me mola por el momento me mola se le olvida el bombardeo por Amatista se le olvida el bombardeo por Amatista ¿te refieres? a que se me olvida el último nivel de este el de la extrema unción no se me olvida es que no puedo pagarlo tío es muy caro es muy 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 caro es carísimo tendremos que hacer unos cuantos combatillos antes tío y lo que vamos a gastar eso es para tener tropas para reclutar ahí y perder un montón de dinero a ver a ver a ver que estábamos que estábamos con yo solamente me quedaría Karaknor que le puedo reclutar este ejército no que es el bueno sino este que es el de zanja gravios quiero saber que es lo que van a hacer los elfos silvanos si le declaran la guerra a él si no declaran la guerra este se viene para defenderme feildor wixenburgo lo que haga falta vale ahí ya está con rey clan ya no podemos darle órdenes ni nada parecido y con este ya venimos para defender aquí me gusta me gusta tío me gusta creo que se refería a la munición que compra Amatista las helidades de ejército las que usaste contra Skrag vale las las estas las el reabastecimiento de este quizá no lo pueda hacer ahora mismo quizá no pueda porque este ejército que tiene que estallar en reclutamiento que es basura lo que hay pero te tienes que reclutar tanto esto como solo nos van a dar un turno solo uno solo uno correcto solo uno vale el batallón de arqueros porque aquí había lavarderos para decir basta correcto vale nos hemos pillado los dedos nos hemos pillado los dedos es lo que hay y ahora hay que pillar lo que veamos que vale la pena y yo creo que esto aunque sea un poco ridículo si viene alguno volador y le podemos interceptar le podemos hacer daño pero tiene munición solo cuatro y los cercenagoblings lo veo un poco lo veo un poco regular como habilidad como entidad de artillería en mesa tampoco me parecía una cosa loca pero aquí munición cuatro y hace tres mil de daño o sea yo ya sé que con esto lo voy a utilizar para reventarme a uno si me da tiempo con ese alcance igual no me da no lo voy a bunear no lo voy a pillar este cercenagobling ya lo utilizaremos en alguna otra ocasión con la otra campaña pero ahora mismo no me la juego creo que es muy romántico lo que queremos hacer pero no me vale por ejemplo creo que me sale más a cuenta ponerme una de atronadores con purgagravios bien o incluso acechadores una de estas entra creo que no me vale señores se aceptan nombres del orso héroe y se acertan se aceptan siempre se han acertado aquí vale y con esos últimos huecos me falta ahí tendría seis huecos bueno tampoco puedo llenar seis huecos esto tiene un límite y aparte tampoco puedo pagar tanto solo puedo meter una solo puedo meter una de la que elija pero solo puedo meter una y yo creo que la batería que es headstorm amatista bien usada puede ser mucho más decisiva que cualquiera de ellos y mira que los equipos de guerra amatista me molan pero creo que este sin poder hacer esto es superior bueno tenemos esta opción también pin plan a la desesperada reclutamiento de tropas estatales bueno espera esto lo podía haber reclutado al siguiente turno la verdad no tendría que haber reclutado tendría que haberme esperado un turno al siguiente turno nos metemos el de la ira del emperador para que muera principalmente creo yo pero aquí a ver que ocurre con los cambios de campaña los seranos están más fuertes creo que no sino que se tienen que jugar distintos tienes que si cambias el chip con enanos y te pones el chip de voy a salir a atacar y a matar puede que sí pero no todos están dispuestos a no 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 espera 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 que si yo ya releyero al siguiente turno no le puedo quitar a nadie el movimiento vale pues entonces te quedas a especular mueves sigues con tu absurda idea mira tienes que llegar hasta aquí y me da igual la ruta que quieras hacer vais moviéndote me quedo parado me informo de lo que pase en musillón gente vamos a pasar turno y ya viene la fiesta por si no te hace turno te voy a reclutar yo quiero recordar que los endgames salen y no pueden atacar en el turno en el que salen tiene que darte un turno de margen y esto es lo que tenemos tío al final tampoco he podido meter tanta caña a todo esto he tenido que gastar necesito dinero para en el siguiente turno meter a Elspeth para que venga aquí y ver que es lo que va a ocurrir tío no sé no sé y al final voy a tener casi 40 unidades en esta zona casi no puedo mejorar más si voy a dos turnos ya no me va a permitir reclutar va a ser un ejército de mierda pero va a ser un ejército por lo menos numeroso y por aquí tendremos una segunda vida si cae esto lo podríamos recuperar pero hay que hay que valorar si podemos apoyar ahí tío petrar al juego hostia espero que no espero que no que hemos estado esperando varios días para esto ah no claro me queda un turno evort chafen hasta aquí pero ya no subo más kislev 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 tíos kislev ya eh ya tempelhof ya no da tiempo a subirlo se tiene que defender así por aquí en wisenburgo estos son 5 turnos que ya se tiene que defender así ostermark nada ostland creo que me puedo permitir esto tiempo de quitarlo tendremos y varada wadrack es donde teníamos que empezar ya la venta habíamos quedado este al siguiente turno se le vende a estos y estos me habían dado una mierda de dinero era así muy poco dinero a ver si al siguiente turno tienen más porque hemos visto que no estaban reclutando correcto te esperas está bien pero está aquí está aquí malacay bueno si se pone serio a defender todo esto se lo defienden bien aquí hay cercena goblin por un tubo pero yo lo que decía los cercena goblins a mi como artillería a ver una artillería que alcanza 80 no sé tío no sé sí que es cierto que los tengo que utilizar para valorar Pero ahora mismo a mí no me gusta, tío A mí no me gusta como han quedado Quizá, en vez de que hagan una barbaridad acérrima de daño Le bajas, yo qué sé, incluso es como si le metes un 30% menos de daño Pero que tenga más alcance, tío Es que unos 80 puntos para una artillería me parece un poco raro Los reyes funerarios, vamos a pasar un poquito de ellos, ¿eh? En este juego hay PJs humanos de color, de distintas razas Sí, 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 claro que sí De hecho, ahí, bueno, en este juego no, pero dentro del lore ya está Pigmeos Eso no es artillería, es que es distinto, ¿no? A mí no me termina A mí a priori no me termina Pero es una opinión hecha desde no haberlo usado Porque no lo he usado, en la otra campaña de nanos todavía no lo he usado Eh, tío, no me rayes No me rayes, de verdad Si alguna vez necesito dinero, al primero que voy a recurrir es a ti Pero ahora mismo no estoy tan putamente desesperado Y yo creo que los últimos que vamos a rellenar ya serán unidades de renombre En la zona esta que queremos defender de Silvania Recupera He reclutado a las tropas a Matista Antes de turno, tío Me siento raro, coño Y precisamente Si había que hacerlo de alguna manera, no Era reclutar las de tropas Lector Había que reclutar el tanque de vapor Pero es que el tanque de vapor a mí me gusta más contra Silvanos A mí el tanque de vapor contra los muertos Me da un poquito de asco Pilsen Hermano, gracias Compi, gracias Gracias, gracias, gracias Oye, Pilsen, el otro día Le tiré una raid al tío Jimbo Que claro, cuando yo termino los streams Solamente nos quedan los de allá Uh, se estampó Se estampó, qué bueno Y me dijo que habéis estado echándoos ahí una party multijugador a tope en el Age of Empires Tío, y me dio una envidia que te cagas Me gustaría ser el lastre de vuestro equipo para la próxima Petar Por el momento parece que no ha petado Vale, y con la nueva RAM del ordenador parece que esto va más rápido Vámonos La voluntad de Hashuti La cacería salvaje Erwag más grande La oleada de ratas Ascensión vampírica La pirámide negra Vámonos Bueno, la primera no es muy tocha Como no estamos en guerra No es tanto problema Vale Revisemos zonas Zonas calientes Vale, esto sí Esto sí que está bien Pero, ¿por qué salen así tan pochos? ¿Porque los destrocé o qué? Eh, todo eso me lo defiendes tú Sí que salen al final ahí Las facciones delfos silvanos Sí que se reavivan Vale Las delfos silvanos Esto yo creo que es algo que desconocía, tío Las delfos silvanos Se reavivan Pero si las mataste antes Salen flojas Los scavens Ey, 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 ey Una cosa, una cosa, una cosa Claro, es que los scavens Como no te declaran la guerra Igual sí que hay scavens ahí A ver Uy, 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 uy Sí, sí que están, sí que están Sí que están Sí que están Solamente es que como no estoy en guerra con ellos Hasta dentro de 10 turnos Que entonces ya sí que declaran la guerra a todo el mundo Cuando les sale el segundo endgame Eh, bueno Estarán aquí, supongo Estarán en Plagas Caben No será que no subiste la dificultad del escenario Sí que la subí, sí que la subí Pero cuando quieras dicho Fempae o Companion Heroes Aquí me tienes Gracias, Pilsen, tío Ayer jugamos al LOL Ah, hostia Eh, me vine arriba, pues Me vine arriba, tío Uf, al LOL Bueno, ahí no me llamen Gracias Ahí no me llamen Sí que lo puse Sí que lo puse Al máximo de dificultad, eh Sí que lo puse Pero oye Por si acaso A Jolote dice que se le ve trabado Decidme a ver si todos Si todos os funciona igual Eh, una cosita, chicos ¿Me podéis revisar el primer capítulo Si no cometí ninguna rayada? Porque sería tremebunda, eh Yo creo que sí que lo puse al máximo nivel, tío Vale, esto me gusta Ya empezamos con algo que está bien Vale, 1.015 pavos Bien Tío, en el último momento O sea, cuando menos me interesa Cuando puto menos me interesa la confederación Este tío va y me la da Se ve todo bien Gracias, chicos Gracias Lo de los silvanos es así Si los petas salen flojos Hostia, pues no lo sabía Y es una muy buena solución, eh Haber reventado todo a Cell Loren Habría sido una buena solución Pues El que hay legendaria es muy difícil No, no, no Yo no digo eso por Purinejo Digo el slider de legendaria Sí, está todo en orden, tío Está todo en orden Está todo en orden Uff Tío, es Es Boris, eh Es Boris El buen Boris Todbringer Nos meteremos Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Porque hay muchas cosas que tenemos aún que recuperar A ver, tenemos unos ingresos Que tenemos que intentar Que se incrementen a muerte Pero ahora mismo no podemos pegarnos con nadie Ahí es donde está el marrón Mira Vale, creo que esto es algo automático No puede ser Tengo unos ingresos de al menos 6.000 al acabar tu turno Vale, estoy en menos 6.600 Enanos del caos No es lo que más me preocupa Pero es importante Los señores de Zarduk son los que tienen el endgame Y los otros se quedan igual Vale Estamos con los discípulos de Hasud Pero ellos se quedan iguales Bien, 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 bien Bien Territorios que vender Vale Hay una cosa que está clara que la tenemos que hacer Y es que el Spedbondraken Aunque se vaya tocada Lo cual es una púa Tiene que pirarse Y vamos a ver Que yo creo Que va sin Que va sin oportunidad de moverse Vamos a meterle más vida Y a este 33 Nivel 33 Contra Silvania No hace falta que tengas Este quizá como mucho este Pero voy a elegir la armadura Vale Jardín de Mor En el primer turno que le he podido dar Y yo le doy aquí Haciendo un gasto de 2.000 pavos Y en efecto No se puede mover Pero escucha, escucha, escucha Escucha una cosa Pero se puede meter Y creo que me han dejado Un sitio por donde salir Vale Vale, gente Vale Vale Este ejército Que me lo han regalado Se viene a Castillo Tempelhof Marchando Este El marihuana Se viene para acá Para ayudar a estos Este ejército Se pira Con el héroe Eschen Tiene mierda de defensa Valdonov Tiene mierda de defensa Bien Y vamos a dejar A Elspeth sola Podría llegar No, ni de coña Ni de coña Vamos Ni de coña Esto es en movimiento Normal A Valdonov No llegan A ver Nos tenemos que preocupar Por la vida De este Y sus colegas Y una mierda Nos venimos aquí A Eschen Que lo maten Pero no aquí dentro Y ahora es cuando el cae Y la ha cagado ¿No? No No la ha cagado La he podido meter Vamos ahí Y exploramos para él Moriréis Por el bien Del imperio Y no es el ejército Nuevo O mierda Si usas al ejército Y los atacas Sin ataque el lámpago No, no, no No puedo Yo no puedo Atacar Con uno Y activar El ataque el lámpago Del refuerzo No puedo No puedo Creo que la mejor solución Ahora mismo Es defender Castillo Drakenhof Que está muy fuerte Con 40 unidades Que son Lo más fuerte Que te puedas meter Con 201 de nivel De magia En cada batalla Y pudiendo subir Hasta 203 Que no es la polla Pero está bien Y este Este pobre desgraciado Meterle unidades De renombre Con unidades amatista Que igual Lo que tenía que haber De hecho Es dárselas Antes de irme Que eso sí Que lo tendría Que haber hecho Por ejemplo Llevarme Una de caballería O una de un cañón Y haberle dejado esta Eso sí que habría estado bien Ostras Ya salía Ya salía Pardísima Ya salía Pardísima Vale Después volveremos Porque yo no sé Qué dinero voy a poder disponer Vamos Vandenflan Claro No atacan No me atacan Cuando salen Porque salen en mi turno Vale Salen al principio De mi turno Pues oye Cambia mucho el asunto La putada es que no llego a Essen Claro Pero a Nagenov Sí que llego Van a ser ejércitos Muy fuertes Que yo no tengo Ataque Lampo Y los tengo que pillar Por separado Y reclutar aquí Cosas Que no den vergüenza Claro Que no den vergüenza Artillería Caballería Y héroes Hombre Esto para aquí Es muy bueno Creo que tenía que haber aprovechado Y haber hecho un pequeño cambio El día que el Kai me lea O me salude Te dé la felicidad Gorkar Sonríe desde tu casa Bien 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 Creo que estamos Estamos en una buen Estamos en un buen lío En un buen lío Pero Moviéndonos bien ¿Vale? Los elfos silvanos Han salido fuertes Pero nosotros nos vamos Y al siguiente turno Llegamos a null Los de los condes vampiro Son una locura Locura, locura ¿Vale? Ahí puede haber un problemón Pero no hay pieles verde Y Los altos elfos No han hecho lo que tenían que hacer Y no lo entiendo Pieles verde Los pieles verde Ah, joder Tenía que haber quitado La mano ensangrentada Está muy troncha ¿Y por dónde salen los ejércitos? Que no los veo Deberían de salir por Ekrum Luna torcida ¿Dónde han salido? Esos estaban ya Esos no son nuevos Hostia, tío Porque yo no puedo ver ahora Los ejércitos nuevos En otras partidas Me ha pasado Uy ¿Ya se han escondido, tío? Ah, claro Porque he hecho movimientos ya Qué gilipollas Claro Tú los puedes ver Antes de que empieces A hacer un movimiento Es culpa mía 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 Esto aquí ha petado Es culpa mía No me acordaba de eso, tío Joder No, Kemry no es Es otra facción Que estará en guerra con ellos Digo yo ¿No? Uy ¿Es Kemry? ¿Esto lo han cambiado, gente? La configuración no se te ve así de bien Hostia, pues se pierde mucha calidad De lo que ves tú en OBS Lo que se ve a mí en pantalla Yo tengo este Tengo esta configuración gráfica, tío Hazte una captura Rápido, rápido Rápido ¿La has hecho? ¿La has hecho? Porque salimos Así es como la tengo yo El peligroso es este, tío Es que este lo tiene como muy repartido Uno Dur tu, dur tu, dur tu, dur tu Te podemos bloquear al 58% Y te puede herir el tipo que llevas Estos salen Pero este no es de Endgame Este será más pocho Este sí que es de Endgame Este es bastante fuerte Este Es de Endgame también Quizá si le pillamos Este no pueda cruzar Vamos a ir a por este Al 51 Bueno, es lo que hay Windargel Fracaso Una lástima Este igual sí que puede cruzar Vale Continuamos Elspec está bien Van den Flan Está bien Y el reclutamiento Quizá tire al siguiente turno Estamos atravesando Los ejitos que no puedan ser mantenidos, tío ¿Esto qué coño está pasando? Tío Vamos a ver una cosa Vale que me lo ponga como advertencia de Pero esto Que tú cabes en negativo Si no lo puedas pagar Esto no ha pasado en la vida, tío Esto no pasaba así, joder Te ponían un emergente de Cuidado, bancarrota ¿Vale? Te lo ponían así Te lo ponían así Pero no directamente Te decían que ibas a estar en esta zona Básicamente si se curan, cobran los curan Ya, ya, ya No me gusta, no me gusta Ese cambio Ese cambio yo que vivo muchas veces tanto al límite A mí no me termina de gustar Wolfram Warner Esperaremos Y con este tenemos que generar dinero Y tenemos que generar mucho dinero Mucho, mucho dinero Y va a ser una batea Parece que a cara de perro Tenemos que atacar al de fuera Para que estos salgan Y Me jode porque Porque necesito más artillería Para poder ganar aquí Yo no sé si con héroes voy a ser capaz de ganar esto El que teníamos de la vida El marihuana Ya se ha movido y todo Igual no puedo ganar aquí O igual sí Este ejército no es dengue Y en Karazakarak son 20 ¡Buah! Huele a Poyer Huele a Poyer Vende seguidores Vende asentamientos Sí, sí, sí Mira, eso lo podríamos hacer ya El de Barad de Aguazbach Se lo íbamos a vender a este A ver si ahora tiene más pasta Tiene más pasta Vale, empecemos por ahí Y a ver si ya sí Por lo menos Nos quitamos el emergente ese Y dejan de darme por el culo ¡Qué susto me ha dado, coño! Hostia, tío No sé Puede que sea buena opción Pero me ha tocado los huevos Y vamos ahora con Matorca A ver cuál me interesa Yo a priori diría El bosque de Penumbra Porque a mí no me interesa Una puta mierda Y son 3.594 pavos Mira Ni comercio Ni puñetas Ahí vas Porque igual Espera un segundo Igual le vendo otro Colinas de Barenca Que hace provincia con Akendorf Ellos no están en guerra Con los Endgames Este tío No hay como cosas Que no están igual Ataca dentro Para que campeen dentro Y le lleve a la artillería Sí, bueno Podría estar bien Pero Los héroes No tendrían la movilidad Para disparar Con sus proyectiles Y ahí dentro Se sufre mucho Como estuvimos viendo En la partida anterior Sí, puede que sea buena opción Pero nos comeríamos Torres Y Karazakarak No me termina de convencer Esa venta ahora Los proyectiles Son de los buenos Son de ídolos de piedra Esos Meten una caña Que flipa Si creo que contra personajes Me pueden llegar a aportar mucho Con este dinero Ya me podría permitir Necesito artillería Tenéis razón Quizá Quizá Solo quizá Este Funcione bien Solo quizá Si no consigo esta victoria Y ese dineral Vamos jodidos Voy a ponerme este Barco de tierra Aún no estamos en negativos Me van a meter 40 unidades Por el culo En campo abierto Quizá tenga razón El tema es eso Que quizá tenga razón Pero lo que nos tenemos que asegurar Es que el que viene de fuera Tiene que morir Si o si Porque si no Nos podría hacer la trama 9.942 de saqueo Creo que tienes razón Creo que tienes razón Creo que es buena opción Creo que es muy buena opción Venga Como ahora tenemos artillería Ya podemos tener Atacante en asedios Creo que es buena opción La que decías Y tenemos que matar A Raghuk Quemabarbas Quedaos con ese nombre No tenemos el de curación Así que no podemos entrar A lo loco Y El campo de batalla Es Un poco perrón Karazakrack No debería de tener Un campo de batalla Como este Karazakrack Debería tener Un Un campo de batalla Mucho más molón ¿No? Este es el que En asentamiento menor Es parecido Pero le plantas Unas murallas Y también te vale Para asedio defensivo ¿No? O asedio De capital Pero Karazakrack Debería tener No sé tío Algo chulo Una sala muy grande Con Con pilares Una O incluso Combatir No Combatir en la entrada Sería lo mejor Estaría guay tío No hay predis aquí tío Las pongo yo eh Las pongo yo Joder Espera Que quería utilizar Algunas de las predicciones Anteriores Pero todas son peculiares Venga No he hecho un gana He reutilizado Una que había por ahí Con pérdidas Y todo A saco Bien Lo que hay que intentar Al principio Es Tronchar Una sección Creo yo Y Estos que tienen Acechar Pueden quedarse Comodamente aquí Mucho más cerca Y tronchando Vale Y Pam Ahora hay que ver El alcance de todos Y a partir de ahí Decidir 12 arqueros Que tenemos Que grande Pueden quedarse Aquí a dar Vuestras bonificaciones Defensivas Por si se acumularan Estos que tienen Movilidad Estos que no la tienen Y Este que tira Hechizos Estos que disparan Y la caballería Por acá A estas alturas Creo que ellos No me llegan Y yo les llego sobrado Creo 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 Así que Ay Mira que interesante Esto que no me había fijado Entonces he elegido El mejor sitio Salvo Que me llegue Lo de las torres esas Que es una locura El daño que pueden llegar a hacer Porque el primero que impactarían Es a ti Supongo Bien Pues cuando salga este Le metemos Con esto Le atizamos guapamente ¿No? Y lo tronchamos Es muy importante Que matemos a este Esto es como tienen Acechar Lo que habíamos hablado A priori Tienen acechar Disparar en oculto ¿Vale? Tienen tirador Vamos Mierda La que está allá arriba Lo normal es que se hubiese retirado Ya Morteros Aguantar el último envite Tío Aguantar el último envite Lo que me gustaría Es que no me disparen aquí más Que me disparen a este ¿Me han reventar alguna artillería? No Menos mal Porque ahí es donde está la partida Uff Artillero se agogó ¿Cómo meten esas torres? Peña Uff Vale Ya está La torre está vacía Félix Gotrek Uff Tía tío Os movería ya Os movería ya El que voy a mover es al hechicero Eso sí Estos no pueden subir Que eso es lo bueno Hostia Pasó un momento de tensión Cuando he visto la artillería Disparándome ahí No les permitáis que lleguen No les podemos permitir Que lleguen a la torre Cuando matemos al líder Porque quiero matarlo Muy rápido Si pues él Le pegamos con todo esto Le hacemos No sé Un repasito Bucal Y esto que siga disparando A donde Uy 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 Vienen vienen eh Vienen 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 Problemas No No vienen ¿Qué coño están? Que se quemen Ya sale Hostia Está tenso eh Está tenso eh El barco va a petar Vamos Bumba Vamos Y ahora Metemos ataque adicional Resistencia a los daños Y resistencia a los daños Alrededor Y le pegáis con todo Quiero Esto y esto Uy va Que hostia Me acabo de llevar Y creo que ha sido de fuego amigo eh Ahí paré ninguno Lo hemos matado Si se ha retirado Le hemos cagado Mierda Se ha retirado No lo hemos matado Y se ha pirado con vida Cagada Cagada Quizá una No una cagada enorme Pero una cagada Me ha podido La ansia Me ha podido Gente Me ha podido Gotrek y Felix Aquí Esa torre No puede volver a disparar Y yo creo Que por si acaso Capturarán estas Nos vamos a hacer Un poquito más Hacia el lado Con la artillería Estos que avancen Uno de ellos Repone ya la munición A este Mira que era importante Que no cayera eso Por cierto Si quizá tenía razón En campo abierto Esta batalla Podría ser dramática Pero aquí encerrados La superioridad numérica No la aprovecha la IA De verdad De verdad Esos cohetes amatistas Están tronchísimos Son una locura Me está disparando Ah coño Me está disparando El Goblin Volador Y aparte la magia Peña Y aparte la puta magia Vale Vamos a hacer la que hicimos La otra vez Podéis disparar Donde os dé la gana Como ahí Por ejemplo ¿No? ¿Ahí no? Pues a donde sea Pero os quiero disparando Que yo no sé Por qué coño No disparan Me están pegando Los Goblins Voladores Y me pensaba Que aquí me protegería Vale Félix Abriremos puerta Entraremos con el resto ¿Vale? Contra atroz No parece ir muy bien Mis Morteros Estaban disparando A esa de arcos Estos Que son orcos negros Tendríamos que intentar Zurrarles con esto ¿Vale? Y con este mortero Que tiene penetración ¿No? No, no Este no tiene Este no tiene El del barco de tierra A ver Que lo quiero ver disparar El barco de Playmobil Que aparte por dentro Podremos disparar también Los Tramubus esos Pues No dispara mucho Ahora Ahora Y el del cañón Nada ¿No? Uy, uy, uy Están subiendo Eh Eh Que no ha subido Gotrek Grandotes orcos Cuidado Tío Estás disparando mal Le has disparado A la torre Canelo Vale La artillería parece Que ahí sí que está Calentando bien Parece Como cambia el poder Reponer munición La hostia No, eso no Hasta que no podamos bajar Oye Me han calentado Algo de daños A mí, ¿no? Voy a quitarles esto Que el disparo Que están haciendo No me termina de gustar Y los arqueros Se van a venir aquí también Uf Vale No No era precisamente Mi problema Que yo tengo Dos seres Allá arriba Hostia Félix Ha sido un error Entonces Tendremos que Tronchar la puerta La puerta Se ha quedado abierta No podemos entrar Por ella Se ha quedado abierta Hay que Hay que reventarla Tiros Y va por el tank Vale Si va Si va por esto Si va por esto Me parece bien Está para esto Está para esto Está para absorber Pero curale, tío Pero como es posible Que estemos pillando Tanto daño aquí Hostia Yo quería bajar Revienta la puerta Revienta la puerta No La han vuelto a abrir Coño Igual entramos Y también me limpia la cara Me han reventado Uno Y acabo de entrar Solamente con uno Peña Lo de las puertas Como me está jodiendo Palomo Se viene el drama Se viene el drama Se viene el drama Los morteros ¿Qué está haciendo Esa de morteros Si hay hombre Por favor Vale Si le disparan Al barco No me parece mal Buah Este va Este va A palmar Muy fuerte No puedo hacer mucho Por él No he conseguido Pillar puerta Y tampoco creo Que era muy buena opción La verdad Bueno pues que caiga uno Pero no todos Ahora no puedo salir Vale Se están recuperando Un poquito de vida Estos dos Ha huido hacia afuera Vale Tenemos Tenemos posible salvación Y vamos quemando La artillería Que siga calentando Estamos matando muchísimo Creo yo Bueno no tanto Seguida aguantando hermanos Seguida aguantando Si los morteros Pueden disparar aquí encima Puede estar bien Calma 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 Que los proyectiles También están haciendo lo suyo Calma los cojones Estos me los están petando Los tiros Palomo No Aún no puedo Uf Que tenso No tío Que tenso Todo No hay manera De entrar Es un ejército Que desde luego No tiene mucho punch Hemos dejado un par de héroes Haciendo misiones Y aventuras aquí Recibiendo flechas Amigas y todo Hay una flecha Que se la clava en el hombro Félix Ni lo he visto Se ha caído uno Espero que no sea el mío Muévete Mata Tengo trek Ostia Que tronchada Me están empezando a disparar aquí otra vez ¿Y el barco? No 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 Solta de esto Venía al final La cagué Muy fuerte además No me di cuenta Me pensaba que seguía recibiendo el barco Tío Monta aquí Monta aquí Llama la atención Esquivar las balas Esquivar Zigzag Zigzag No Queda uno Queda uno Queda un héroe Bueno quizá con uno me lo den por muerto La artillería Oh mi batería Cotter Schellstall Mamatista Que cagada Está en el suelo Está en el suelo Baja 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 Que los orcos negros se piren No me queda más curación Vaya cagada Acabo de cascar Las puertas aún no han caído Hay que troncharlas Y ahora la torre no la tienen Me han cascado los últimos Nano Tenía que haber roto la torre Pero es que no tengo artillería Para romper torre Tío Tengo artillería para matar unidades No la tengo de ese tipo Tío Es una putada Pero es la verdad Es la verdad Y le están Focuseando mucho a Félix Uy que se viene la debacle Que no hemos podido entrar con estos Podéis reventar la puerta De una maldita vez No porque la han dejado abierta ¿No? Ahora 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 Lo petamos Mierda Lo tira pronto Rotura de torre Rotura de puerta Perdón Pírate 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 Creo que no lo cuenta Y nuestra artillería Tampoco amatista Con estos Tres Vamos como locos A cubrir a este Troncharlo Mátalo 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 Aún me matarán No me jodas Queda mucha peña aún Bueno Quedan nuestros Engies Poderosos Vamos Y mis arqueros Bien Godrek Bien Félix se ha salvado Vente aquí La putada es que yo ahora meto a Félix Para que me cure en combate Y sabéis lo que pasa ¿no? Que me tronchan Vámonos Vamos a probar Vamos a probar gente Cobertura Caballería Si podemos llegar ahí sería maravilloso Vamos Hechicero Que por aquí no suba nadie Y el Oye Y vamos a entrar también Con el barco de tierra Claro Cuidado 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 Entonces tiene mucha vida Y ahora mismo ese intercambio Ya digo que creo que lo podemos Llevar a cabo bien Uf Claro Ahí tenemos un marrón Bien 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 Buena quemadita Ese repasito triple Me ha hecho matar la unidad entera De un solo tiro Bueno de un solo hechizo Quizá aquí dentro estemos más a salvo que fuera Pero hay que intentar tocar eso Vale vamos ahora Vamos Vamos A tope Ah tío Si quitamos lo de la artillería La batalla es hasta buena Joder Estos pueden entrar aquí dentro Estos Van con ruedas Mi artillería que quedaba con ruedas Vale Reventamos todo Quiero que vosotros Vengáis aquí Estos que se sigan quedando Ahí detrás Estos acá Estos que aguanten Y con el barco Y con el barco nos protegemos El barco también tendrá que tener su buen Apoyo Esta gente va disparando Vamos Vamos Aquí Caballería Aquí Vaya Vaya focuseito Pero yo creo que esto Nos lo tendríamos que quitar Miren lo que han dejado ahí Para proteger el punto final Yo huevo Vaya focuseito Warrior priest Forheld and hammer Mortar ¿Cómo los interceptan? Te dejas los morteros Los morteros los tengo aquí dentro Los morteros los tengo aquí dentro Y la caballería la tengo por aquí también Cuidado Los tengo todos Los tengo todos aquí Tengo todo ya Tengo todo papi Todos detrás del barco de tierra Que para tanquear daños Me parece bastante potente Mago Mira vamos a hacerlo fácil Vale Barco de tierra A ver Es que estoy pensando en retirarlo Pero Igual me lo puedo plantear Quedármelo ¿Qué? Uf Queda toda la artillería allí Bueno 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 ¿Dónde han decidido salir Los jinetes de araña? Al lado del escondite De Gotrek Uf Cae, 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 cae No lo podemos salvar ¿Vale? El barco tampoco Pretendíamos salvarlo Que lo rodeen Y que explote No, por el culo No Uf Que rápido va a caer Ah Ah, que guapo Que guapo Han saltado del barco Realmente Como se llama la habilidad Me gusta, me gusta Bueno La artillería está enterita Tíos Enterita Pero no tiene ni cobertura Arqueros Que son los que más me sorprende Que estén con vida Uy Goal nocturnos Pueden un segundo Pero no un segundo Pero no un segundo Pero no un segundo Pero no un segundo Son guerreros soltos Podéis 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 O no 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 me jodas Lo van a matar A Gotrek Otra vez Ya no sé ni lo que me ha caído Pero son bastantes cosas Tíos Esto es la batea más loca Nano Que 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 se podía jugar Con el hechicero aquí Viéndolas venir Intentando enganchar Las artillerías de golpe Estos que aún les queda Bastante vida Vamos a capturar el centro Y mirar la parte final Es que no Lo que no entiendo Es como están aquí aún Cuidado Goblins La caballería ¿Dónde está? Quizá podemos ir ahí Y matarlos Que vienen Que vienen Hostia Otro pepardo Disparale ahí Oh gente Oh que dura Coño Que dura es Y encima el de fuera Está vivo No podemos recuperar vida Con nadie Querido recordar No Hemos podido gastar Las palomas Y los proyectiles Mucho más Pero no está mal Tío No está mal Porque Hemos cumplido un poco Con las expectativas Que teníamos Y lo de El detalle De De salten Del barco Me ha flipado ¿Habéis visto Como han saltado? Con Félix Tío tío Con Félix Con Félix A 367 de vida Uff Vamos Con Félix persiguiendo Igual podríamos Recuperar algo De puntos de vida Pero no creo Que valga ni la pena Ni la pena Bueno Tenemos una putada Muy gorda El barco de tierra Nadie lo va a echar de menos Creo yo Es demasiado caro Me ha aportado mucho Yo creo que el barco de tierra Ha Asumido muchos proyectiles Que creo que me valía la pena Que las torres Que los arqueros Que la caballería De proyectil Que los carros De proyectil Que todo Mirar al barco de tierra O sea Me ha hecho un muy buen papel Porque esos arqueros Que me quedaban Me empezaban a focusear Aunque fueran héroes de estos Y ya empezaban a caerme más Pero la mayor cagada O yo diría Que fuera de eso Fuera de eso La única cagada Porque esta batalla Sabíamos que iba a ser difícil Pero fuera de eso La única cagada es esta De pensar que el barco Se había quedado ahí delante Para cubrirle Porque lo estaba haciendo muy bien Los proyectiles de torre Que habían de ahí Que eran muy trochos Contra esto tampoco era Tan, 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 tan Pua, ¿no? Y se ha ido este con vida, tío Bueno, espera Que teníamos que saquear ¿A dónde se va? Muy lejos, ¿no? Muy lejos Que batalla, nano Uff Eh, sí Me han caído dos Me han caído dos Llegamos 18-20 Y nos hemos quedado 16-20 Correcto Cierro encuesta Cierro predicción Perdón Wow Esto cómo se ve, tío Detalles Bueno Estoy, estoy muy pez en esto Estoy muy pez en esto, tío Bueno Aparte nos decían Que teníamos que Que asaltarla No saquearla DNT, Dani Gracias, hermano Gracias Guau, guau, guau Caballería normal A un turno Pim, pam, pum Controla al enano Y al rubio Que se te van Hostia, tío Qué panda Qué panda Qué panda De delincuentes Uff Qué, qué mal Qué daño Me han podido hacer Reparador infinito Esto que hacía Refrutamiento local y global Menos una de las unidades De artillería Imperio Máquina de guerra Imperio Reparador infinito Pólvora extra Sabéis los que se van A tomar por el culo Las dos unidades De arqueros Los caballeros no, eh Los caballeros se van A quedar Los caballeros se van A quedar A ver si con cuatro unidades Los autorresolveres Salen mejor Y Hemos perdido Una artillería Muy importante No la podemos reponer Pero podemos Hacer algo Que me parece De ejército Súper 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 Táctico Y asqueroso La única movida Es Que este tío Le dé por venir aquí Y rodearme Me podría caer Hasta Félix Por Por quedarse Demasiado tocado ¿Puede ser? No, porque no puedo Poner más vida Vale, pues Romántico Fuerza de arma Bonificación Contra infantería Mata dragones Daño Este es bueno Este es muy bueno Centilago glorificado Yo creo que sí Que hace falta Por el guardián Y esto hay que subirlo Voy a ponerme Este de relaciones Adicionales Porque yo creo que Tanto este como este Tampoco están tan importante Lo de reponer tropas Lo teníamos con alguno De estos, ¿no? Sí Sí, sí Y si no deberíamos De haberlo tenido Bien Voy a ponerme este Mejor relaciones Con enanos Kai Cuida Félix Que hace como con Gotrek Y ese enano Es muy especial Sí, sí Hay que llevarlo juntitos Porque aparte es que Se curan solamente dos Antes la norma Era distinta Pero se curan solo dos O sea, te están diciendo Que se cuida el uno del otro Y punto No le busquen más Lo único malo De ponerle la habilidad A esta gente Lo de la disciplina De la pólvora negra Es que soy un culo inquieto Y los muevo mogollón Los muevo mucho Los muevo mucho Hostia Y ahora parte tirando bombardeos El importante era Este y este ¿Verdad? Porque este me daba Nada Si quieres hacer acciones de héroe Este te da más armadura Y te da más velocidad Y con este Da resistencia al fuego Al ejército del señor Por si aquello se nos va la mano Y nos quemamos a los nuestros Pero yo con esto Yo ya puedo Quitarme tropas De encima de murallas Me ha faltado quizá Unos cañones ¿No? Me habrían venido muy bien Triangulación Y esto Y te esperas Y intenta sobrevivir Hasta entonces Campeón Y me han salido Como un montón de espadas ¿No? Espada ogra A ver tú Espada antihéroes Y espada veloz Mira, ponte una espada De conflictos Eh, enano El talismán No, el talismán Tienes uno mejor Quizá aquí te podíamos Poner un talismán De amuleto obsidiana Para que no te comas hechizos Por si acaso Por si acaso Y ahora sí que ya Con este otro ejército Que también vamos serviditos Porque tienen de todo La espada ahora ¿Quién se la lleva? Y tenemos un campeón Campeones teníamos Capitanes No campeones Capitanes, perdón Espada ogra Espada reliquia Arma de mono Ahí estamos Espada veloz Y ya solamente tendríamos Estos dos por asignar Hostia, aprendí de hechicero A tope Bien 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 No, mira, mira, mira El seguidor del campamento Menos un turno Para recorrarse de heridas Se lo vamos a poner A Gotrek Porque es un crack A la hora de morir Y ahora sí que ya Contrabandista que hace Ingresos por tarifas comerciales A toda la facción Si lo podemos poner A alguno de estos Que va suelto por ahí Vale Ya está Ya está Estos objetos arcanos Por el momento No los puedo poner ¿No? Los puedo poner a estos Pero no vale para nada Estos son de campo Los objetos mágicos Que tienen Pues me parecen Más potentes Uff Todo en orden Todo en orden Gente Todo en orden El Spez aquí Van den Flan Por aquí Este ya se ha movido Wolfram Warner Este es el que quería ver Cómo acababa de dinero Para reclutarle tropas Y reclutarle tropas De renombre Voy a perder de estas dos Y me va a doler Voy a llorar Fuertemente Pero ahora Para combatir Contra no muertos ¿Qué tenemos aquí? Por cierto Guau Es que esto es muy mierda Quizá podría vender Eschen Quedarme en Valdenov Y reclutar normal Por las tropas Que puedo de Valdenov O sea Esto Y Intentar una contraofensiva Después Defender Eschen No creo que sea Mi mejor Baza No lo creo No lo creo No lo creo Me vengo aquí Vendamos Eschen Tío Que tenemos que perder Una localización de nivel 2 Mucho mejor que perder un Lord Vamos a tirarnos ahora Un par De lanceros Y reclutamos Vía Global Aunque sea cutre Porque de De aliados Ya no podemos más ¿No? Aliados ya tenemos 4 Reclutamos Global Triste Y cutre Pero nos quedamos así La economía está regular Está Está Vamos Está que se reprime Pero Creo que ya Entramos en una etapa En la que los combates Pueden ser constantes Vale Y ahora Mi intención sería Este ejército Hostia Tiene un gigante Tiene paladines Bárbaros Quizá me valga la pena Quedarme aquí Donde hay 7 más de guarnición Bueno puedo hacerlo de otra manera Miro aquí a ver que pasa Miro a ver A ver que coño tiene de todo Y me retiro y voy a Norden Este ejército no es mío Adiós Y me quedo el dinero Que me puedas conseguir De puta madre De putísima madre Y sabéis lo que os digo Que No 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 Aún así No se lo voy a devolver Lo voy a tronchar Lo voy a tronchar O mejor Voy a mandarlo aquí A fuerteostro Para que me defienda Esto me ha salido de lujo Hostia Muy buena opción esa Y bueno Ya solamente me quedaría Nero Espeña 89% Asaltar unidades ¿Os imagináis que de repente Los scavens me declaran La gran siguiente turno Y me atacan aquí con todo? Sería duro Sería duro Bien No llegué Pero bien Imagino que querrán tomar el bosque del grifo Lo primero Debería ser lo suyo Con este nos venimos aquí Para hacer la ayuda Con este seguimos nuestra exploración Con este Seguimos Yo que se ¿Te ayudan algo? Eh Vamos a bloquear El ejército que esté más al borde ¿Vale? Para que no se vaya muy lejos No puedo pillar héroes Porque los ejércitos estos salen sin héroes Fracasas No importa Aprenderás de ello No Asesinar Vale ¿Y qué me queda? Richard Madre mía Los bretonianos Que marrón se les viene encima Bloquear al ejército Que esté más cerca De mi territorio Dieciocho El gran reclutador Al siguiente turno te cambio Tío Bien Uf Maravilla Uf De locos Dame un cañón Tío Dame un cañón Los dracoyerros nuevos Pues esto es lo que vamos a disponer En este turno no me atacan Ahora mismo se centran aquí Pero en bordelox Hay que intentar aguantar Hay que aguantar Hay que aguantar Estamos muy 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 apretados Pero por lo menos No estamos en pérdidas Ventas Ya he vendido esto Las colinas de Barenca No me interesaban Las colinas de Barenca Se las podía vender a este Y le quedaba pasta No A este ya le he fundido La pasta a este turno A este Le he vendido El bosque de Prenumbra Si quieres las colinas de Barenca Y tienes dinero Yo te las doy Dos mil pavos Mira Me las voy a quedar Me las voy a quedar Se las venderá el enano Cuando pueda Y ahora sí que sí Creo yo Que salvo error o misión Tenemos que pasar turno Y apretar el bullete Ripretonia La ya no tiene nada De mantenimiento El legendario No estoy Los Dengain Los Dengain no Los Dengain Su requisito Bueno O lo que tiene de especial Es que los ejércitos Que le salen Son tops Pero no tienen mantenimiento ¿Vale? Y ahora que estamos Todos en guerra Con todo el mundo Mira Ahora Marienburgo Si que quiero Lo acepto Zubbar Bien Empezamos a unirnos Un poco todos Porque tenemos Muchas guerras en común Uy Ese viene bien Marienburgo Cero puntos Cero puntos Cero puntos 05 Midland Ya El tema Es ¿Lo hacemos o no? Hostia tío Que vergüenza Tío Que vergüenza Más grande Me puede reventar La economía En un turno Donde no me lo puedo permitir Está en guerra Con la elección De los túmulos Y si aceptamos La confederación Con Boris Y nos piramos Con él Un ejército Que contra silvanos Va a ser vergonzoso Pero Le vendemos Este territorio Al imperio Y ganamos pasta Para paliar Lo que perdemos Con el comercio Que son 500 pavos Lo que nos sacamos Con ellos Y Le vendemos Ese territorio Al imperio Que lo defienda Él Y Perderemos este Pero esto yo creo Que lo tienen muy complicado Y este es el problema También La zona De Salzenmund Que si antes Que perderla Porque El imperio Está en guerra Con ellos Sí 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 Aquí podría reclutar Buenas tropas Al lado Yo creo que está bien Todavía no has vendido Seguidores No, no, no Me hace falta ahora Conceder a vender Desmovilice Redistribuir Los puntos de Boris Yo creo que Podría ser buena acción Incluso eso Porque seguramente Lo hayan hecho mal Vamos a darle Vamos a aceptar La confederación En el último momento Pero Era la idea que tenía Y oye Qué queréis que os diga Creo que está bien Oye Hostia Tiene que estar bien A la fuerza Uy, uy, uy Espera, espera, espera Bueno, si no Se lo quitan a él Uh Sí Economía ¿Cómo se me queda? Solo parece que Tiene que pagar un ejército Vale, la economía Sostenible Tiene ese colmillo Rúnico de De Midland Por lo menos Bien Mola Mola mucho Mola aún más Y me gusta Hostia 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 No, tío No 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 pusiste murallas Cabrón Y cuánto duraría El primer Cuatro turnos Vamos Ni de Ni de flowers Peña Ni de flowers Uy, qué perrón Ingenieros, estoy excedido A ver Aquí vamos a reclutar artillería Contra los muertos Ni de Seréis Seréis puta basura Pero Sois mi puta basura Igual valdría la pena Desmovilizarlo Bueno, hacerle lo del cambio De stats Un turno Dos turnos Tres turnos Igual llega tarde Yo creo que Boris sea el que defienda a Marienburgo La verdad Que Boris lo defendiera Waze Moon Mola Mola mucho Porque hay un montón de reclutamiento Y se podría combinar también con este Yo podría hacer un ejército muy rápido en esta zona Y un ejército aparte muy gordo Muy gordo y muy bueno Incluso con maestro de la Con grandes espaderos y todo, tío Podría molar Y proyectiles potentes Si la economía me lo permite Antes de hacer una venta Porque realmente lo único que he ganado Ha sido esto y esto No tenía ninguna otra más Estaba un poco Flojainas Pero sí que es cierto que Waze Moon Yo al Imperio Yo a Waze Moon Se lo vendo al Imperio Y me vende No Porque no tiene Pero podéis ver que aquí había una barbaridad Ya, hombre Es que es muy buen territorio Y quizá con tiempo llegará ahí Que suba rápido Vamos a fliparnos Por el Jardín de Mor Caballería O morteros Para ir Hostia, o morteros No, los morteros van a ser inútiles Contra estos ¿Qué tipo de ejército llevan? Es que igual Igual no es el clásico Creo que el que puede venir bien Son estos Vale, ¿y en Middleland? Vale Estamos en pérdidas Está claro, está claro No podemos acabar así Pero En el turno de la IA Van a haber combates Aparte ahí tenemos que pagar más Al siguiente turno Ya no me queda nada más que mover Ni mierda en las tripas Estoy reclutando Lo que puedo por todas partes Sitios que podamos vender, gente El dinero del que hay Bueno, pero ¿cómo se puede ganar eso? Pues Pues con arrojo y cojones Creo yo No hay más pelotas Wolfenburg Está con más Con más murallas Sí Salzemund a dos turnos Fuerte Ostrox Yo no lo quiero perder Quiero que me ataque la rebelión Y ganar el dinero que me da Por aquí no tengo nada Norden quizá podría ser Mi única opción ¿Eh? Pero me jode Lo que me quita crecimiento ¡Qué rico! ¡Uf! ¡Qué rico! Pero Ah, no, 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 no Era buena idea Pero no me conviene Con objetos quizá Y con seguidores Sí que podríamos ganar un dinerito Es mucho más largo de hacer Eso sí Tampoco tenemos tanto Lo tenemos todo muy asignado Pero necesito Una venta potente Y yo creo que Las colinas de Barenka Es lo único Que me puede dar algo Lo vendemos Bien Bien Y ahora Seguimos en negativos Pero Hay que tener en cuenta Que en este turno A la fuerza Nos pegamos En el turno de la IA A la putísima fuerza Tendremos que reclutar Mucho más Me van a quitar sitios Peña Yo creo que está bien A ver Lo tenemos muy justito Eso es cierto Pero Es que aquí va a haber Combate Y yo creo que dinero Vamos a ganar Alguna batalla Tendremos que ganar Quizá perdamos la segunda Pero la primera Yo creo que la podríamos Llegar a ganar Tenemos Como para reponer Algo de esto Uno de estos Venga Casi sea Me la juego a eso Vas a ganar mucho Cuando te ataquen Yo me la voy a jugar A esto Y en diplomacia Yo creo que ya no puedo Hacer nada más Poco dinero Sudo Gente Con todo mi dolor Fuerte Bergbress Dame ingresos Por tarifas comerciales Dame lo que me puedas Ingresar Lo que me podáis Ingresar Como sea Ah el fuerte Bergbress Es el último Que me han dado Claro El fuerte Bergbress Es el que se podría vender No lo quiere nadie Y el imperio El fuerte Bergbress Es verdad No me había dado cuenta El imperio No puedo No toca Quizá Hostia tío Igual en vez de intentar Defender aquí Habría que intentar Defender aquí No llego Al siguiente turno Veremos Paso 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 Y dolorosamente paso Tengo que vender un fuerte No, no, no No lo vendo No lo vendo No lo vendo Vamos a ver Cómo se soluciona todo Gente Llegó el turno Definitivo Gente La una de la mañana Uy me quedan Tres horitas por delante Se viene Gente se viene Se viene Se viene Se viene Todo el potencial del imperio Se tiene que ver ahora Mira Lo primero que han hecho los elfos Ha sido hacer la de alpedrete Clan Rictus Yo con ese En guerra no estoy Pero acaban de tomar La montaña de la joroba Si no la tenían ya Se acercan Pero Se dividen No estamos en guerra aún Pero me están asaltando Con lo que me quitan pasta Y me meten Orden público negativo Voy a tener un sobrecosta El siguiente turno Muy importante O sea Tengo que ganar batallas O perder ejércitos No me vale Ganar dos mil Tres mil pavos Por una batallita No Aquí tenemos que hablar De decenas de miles Para que todo esto Empiece a funcionar ¿Cómo coño Pueden seguir quedando Siete horas y media? Ha llegado Creo que fue Fue Windargel Windargel se calentó Un momento que Windargel se calentó Y dijo A tope En toda campaña que juego Si no el Carlos Francisco Son las cabras que la destruyen Yo creo que ahora Con el rework del imperio Ojito con Con el Carlos Francisco Yo lo veo Lo veo mucho más centrado Y ahora lo importante es Que no perdamos Un solo territorio En este turno En el siguiente ya veremos Pero en este ninguno Porque así mantenemos Bien Se ha pirado Puedo reclutar Así podemos mantener Esta posición De tener Más Más 10% De ingresos De todos los edificios Y estoy Mirando todo el territorio Y yo creo que lo normal Es que algunos Bueno Algunos tiene que caer Que cojones Claro Estamos intentando controlar Los de Silvania Y no va a salir bien Bueno Bukake Bukake de impresión Y como irán tantos Me da a mi Que han caído Bueno Que han caído Los bretonianos Sin perder Los condes vampiro Ni una sola unidad Creo que no han perdido Ni una sola Van bastante tronchados Eso sí Un típico autorresolver Bajas bajas De la IA O bajas medias Que te dejan Con medio ejército Ahí Pero pueden empezar Se van a recuperar Bueno El primero ¿Cuál será? El castillo de Tempelhof ¿Con cuántos? Con tres Bueno Castillo de Tempelhof Se va a tomar Por el putísimo culo Un ejército Que ni siquiera es mío Un ejército Que ni siquiera es mío Que es alquilado Que es alquilado Pero peña Ahora sí que os digo Que las defensas De los Endgame Se harán En el último capítulo Seguimos En stream ¡Viene el dolor! ¡Vámonos! A Elspez No ha sido La primera graciada Y hay tres ejércitos Que no le pegan ¡Vámonos! ¡Vámonos!